Conoban gomiwa, grano, sponza no te kyo de okurishimasu Bienvenidos a Videobolobancas, el podcast que ya estamos a casi 10 días para acabar el año O menos Y luego Fue un buen año Sí De aprendizajes Un año de aprendizajes Eso no puede porque luego te bajan las cosas sin que las programes Por ejemplo la PC Fue algo así incidental para mi Fue mucha casualidad Lo de que regresar a Borobancas Que me compraran cositas por ahí Que ahora tengo una nueva inseguridad que es la PC Master Race Que me hace que te generen placer Te genera Podría hacer un poquito mejor este juego Podría correr un poquito mejor si tuvieras la 20-80 Super o a la 30 o a la 60 4 mil pesos más O sea, el mundo de la PC Gamer es Siempre puedo mejorar Pero no puedo ahorita porque no tengo varo Pero es mucho varo Es como si estuvieras en Dragon Boy Con su escala de poder imposible Por pinches frames 10 pedorros más Y una sombrita más bonita Y ya Pero Una vez no hay nada como verlo en una tele ¿Cuántas pulgadas la tuya? ¿Cuántas pulgadas la tuya? ¿Cuántas? Sí, 55 55 pulgadas 4K 60 frames Ya hasta atrás Ya hay 8K también Sí, ya 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 ahorita, ¿no? Ya Ya Me informan Me informan que ya Sí Mamá Ya Nunca Habrá alguien que tenga el set El mejor set up del mundo Sí, pero A media hora ya está, güey Ya Que esté consciente Tengo el mejor set up del mundo ¿Cuántas serían como Unos 100 GB de De RAM? No sé 32 GB así Una pinche 128 Sí llega más de 128 128 MB de RAM ¿Qué haces con eso, güey? Y abre ese lava Así se atora, güey Y pone que ya tengas todo Es decir Ahora, ¿qué? ¿Qué tengo? Me falta ¿Qué necesito para tener todo? Mira, es como darle un chango Un cubo Rubik Nunca lo va a armar, güey ¿Crees que ya Lo que un PC Master Ya está viejo, ¿no? Y los que lo llevaban Como 30 años Viendo a ver si el chango Lo arma Ya se les había olvidado, ¿no? El pedo Y este el chango Así haciendo señas, ¿no? Pero tiene que entender Cuál es el fin Del cubo Rubik No, nadie Nunca le Bueno, le dijo Al van a decir Tiene que armarlo Y el chango Que le pongan una foto Ya armado Armado Y el chango Y llevan 30 años Así, ¿no? Y ahí luego ya está Este, no sé Burbujita Y habla Ya viejito, ¿no? Y su cuidadora Así de Ya también vieja A la cuidadora Así de ¿Estás bien? Y su burbujita Triste Muy cansado Sorpresa Tiene, ¿no? Y saca Y el cubo, ¿no? Ya bien armado El cubo, el chico Y se muere, ¿no? Y sale en la lista Time Pero gana maratón También Mamadas que yo Y estoy Yo estoy contento Porque, a ver, cuéntame Cuéntame Porque ya por fin El anime que estoy esperando Toda mi vida ¿Cuál? Cuenta, ¿cuál? Va a salir Dragon Quest Dragon Quest Volaba en casa el anime ¿Volaba en casa el anime? ¿Y por qué les hablabas tanto? Cuéntame ¿Por qué les hablabas tanto En el anime? Pues nunca acabó No Lo malo de que el manga Sí acabó Pero la serie Pues se quedó inconclusa Porque creo que no tenía Mucho rating O estaba muy caro Animar, no sé Esa fue Siempre fue mi duda ¿Por qué Es un videojuego Súper exitoso en Japón? ¿Por qué no le siguen al mame? Pues es que Bueno, la serie No está basada en ningún juego Está bajada en el mundo del juego Pero no en uno En el Dragon Quest 1, 2 o 3 Pero en este caso Creo que estaba haciendo competencia Con Dragon Ball Y No No tuvo tanto rating Entonces se quedó Creo que en primera o segunda temporada Porque son 46 episodios Y no me recuerdo ¿Sería competencia directa? No, no tiene casi Mucho que ver Pues no sé si en ese entonces Si afectaba tanto Porque pues nada más Era la tele Y radio Es lo único que había en ese entonces Y pues El anime en telégrafo Ya no está Este Armándola chido Pero Pues Imagino que no se No pudo competir Contra Dragon Ball Y pues ya Se quedó Dijeron ¿Saben qué? Y hasta aquí O tal vez será cara Las licencias No sé No sé qué habrá pasado Tendremos que traer a Yuji Hoi Para que nos explique Sí Pero pues El anime no Creo que no abarca Más que A lo mucho que Tres cuartos del manga Y todo lo demás Todos los demás arcos Y el desarrollo de personajes Pues obviamente Se quedó en olvido La gente que Que nada más lo vio así Y le dirá Ah sí Las aventuras de Fly Pero pues no No recuerdan que acabó O simplemente les valió madre Y ahorita Y ahorita pues Ya una vez que lees el manga Porque yo cuando vi el manga En Mundo Beat Me quedé así de Ah la verga Ahora sí voy a poder saber Qué fue lo que pasó ¿No hay audio manga? No Ya Yo tuve el manga Contado así Puede tal vez Ya luego de que terminas De estar al corriente Con el anime Así de Cuando el manga Ya sobrepasa El anime Y te pones a ver Qué más seguía Dices Wow Eso hubiera estado Muy chingón Verlo animado Pues ya Al fin Al año En otoño Al año que viene Ya Ya hay teaser Ya hay página web Ya dicen que Hasta también va a ser un juego Entonces ¿Un juego? Sí Pero de tipo Dragon Quest O de otra cosa No sé No sé Ojalá y no sea mobile Pero pues Yo Va a ser un Battle Royale De Dragon Quest Pero pues yo estoy muy feliz Porque pues va a haber Oz Va a haber figuras Va a haber Yo quiero muchas cosas ¿Querés decir que serán Dissidia Dragon Quest? No estaría mal Todavía es lo que les falta Estaría chido ¿verdad? Un Dissidia Dragon Quest Estaría chido Hecho por Nintendo Un Dissidia como en el de El de Vita Digo el de PSP Porque el que salió Para Play 4 Y Arcadi No me gustó Está bien feo De hecho Compartió el link Mili Ninja Y Roll No Mili Con eso no se juega Con las vacas No se juega Mili Sí Sí Yo en la verdad No lo creía Porque Nadie avisó Las metieron así De sopetón Hubiera sido chido Que hubiera salido el 28 O sea Ellos les va a ver Esa fecha Para nosotros Y Serán De los inocentes Habrá un día De los inocentes Allá en Japón Entonces el APS Full Ya lo usan universalmente ¿No? Ah sí No sé si en Japón Pero universalmente Bueno En todo el universo Sí en el universo Estoy muy feliz La verdad Se ve que en el teaser La animación va a estar Muy bonita Y Una razón más Para ser vivo El teaser sería muy bonito Que te spoilean ahí Ya con el teaser Ya te spoilearon Todas las veces Si no vistes el manga Ya sabes que Que va a acabar ¿Cómo va a acabar? Pero tú avisando Que es un spoiler Ya les spoileaste A los que no sabían No, ya no No sabían De qué trata Pero bueno Como yo que spoileé Sin querer Y yo no lo dije Algo random En el grupo del chat Y resulta que Era un spoiler Yo no sabía Yo me refería Al casco de Darth Vader De la primera película Ya cállate Cállate Porque capaz Si no lo han visto No lo han visto No lo han visto ¿Te llama la atención? También Star Wars Fui a ver Star Wars Y ayer ¿Dónde viste? En el cine En el cine Ah no En Cinépolis Fui a la función De las 11 de la mañana Y como 5 piojos Nada más Y estaba chingón Ver películas Así Me hizo llorar Como 3 veces Porque si Pega dura En la nostalgia La trama Está El final Está de Pero hay escenas Que dije Que chingón Y ya ¿Sabe Mickey Mouse? Agresivamente No Ese es Star Fox Es de Star Wars Este The Last Skywalker O The Rise of Skywalker The Last Dance The Last Dance Este Tiene un Sólido 7 Pero Es Ahorita está siendo Opacada Por Mandalorian Mandalorian Está en un 9 Un 9 así Brilloso Lustroso Venoso Muy bueno Ahorita el capítulo 7 Acabó Bien chingón Ya nos falta uno ¿No? Ya nos falta uno Un capítulo de Mandalorian Y acaba Sí ya ¿Tan rápido? Sí Obviamente va a haber más temporadas Porque este episodio Neto acabó muy chingón ¿Cuántos capítulos van? Van 7 Van a ser 8 nada más Y está chido Porque no le están metiendo O sea no No es una superproducción Aquí chingona No Obviamente No es ni la décima parte De lo que es una película De Star Wars Bueno de ahorita Y aún así está pegando más Ni la décima parte De lo que es Burbancas Ni tampoco Y aún así La están armando chingón Es un buen western En esa serie Está bien chido Oye pero ¿Por qué dices Me pegó la nostalgia Pero pues Hace poco Hay tres películas De esa madre ¿No? De Star Wars Tres Son cinco ¿Cuatro ya? Van cinco Con esta ya son cinco Porque dices la nostalgia Bueno es que No puede que sea una más saga esto Si 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 Pero te deja A lo que voy Eh ¿Tú viste Star Wars Cuando la pasaron en el cinco? ¿No? ¿Tú si productor? Claro Yo si Entonces Están pasando cosas Que salían en la En esa saga En la saga viejita Que fue cuando yo la vi En el noventa y Cuatro Noventa y cinco Yo creo Entonces Estaba bien morro De recordar a esos personajes O esas escenas Pues si te pegan a Star Wars Porque No sé El noventa y cinco Noventa y dos A ver No noventa y cuatro Sería cuando yo la vi Pero ¿Cuántas veces No pasaron Star Wars En así En la trilogía Del cinco Así Un chingo de veces Creo que era cada A ver si Cada seis meses O mínimo Una vez al año Entonces me la habré hecho Me habré hecho toda esa trilogía En En el canal cinco No sé Unas siete O ocho veces Y ya luego Pues ya tenía los DVDs Y todo eso O bajarlas De internet Como dieciséis veces Tírale Facilito Y aparte Pues ya las otras Lo que son los episodios Uno, dos y tres Que también Pues ya Son otra historia Estuvo chida Pero pues Eso para acá Por Mandalorian La verdad Lástima que pues Ninja no quiere verla Quiere esperar que salga en Blu-ray Se está esperando Le voy a espollear todo Cuando termine Es cierto, Ninja No, sí Estuvo bien padre Está muy chida Muy bonita Tú estás viendo Mandalorian, ¿no? Vi el primer episodio Pero no he visto lo demás No he visto Ah, pero está muy bueno Me voy a esperar Que salga en el cinco Simón, güey Y Vi el episodio de Bart el amante Y es de la temporada tres Cuando Bart hace Le escribe cartas A Edna Por un meme Que puse En Facebook Y me Me dieron ganas De ver el episodio Y qué buenos episodios Las primeras ocho temporadas Son Son manjar Obviamente la viste Por Design Plus Ah, claro, obviamente O en tus DVDs, ¿no? Ah, sí, también Hay mis DVDs Prinko Que dicen que le Que en Disney Plus Está toda la serie, ¿no? Y remasterizada y todo Pero que le cortan Para que sea ¿Ya la compusió en eso, no? Yo diría que le iba a componer Pero eso sí ¿Qué preferirías? ¿Verlo en su formato original O apachurrada? Como En su formato original Tito Zoom Yo la vería en Zoom Así apachurado Estirado, ¿no? Aunque sea cortado No importa Aunque la apertura De 16-9 Sea blanco No No, no No Pues que se murió En la semana Se murió Un vato filipino ¿De dónde era? No, tengo idea Te compro aquí Esa noticia Y si es real Esa noticia Sí, sí Es real Era un Diseñador Era ilustrador Vatos que en tinta No me acuerdo ¿En tintador? ¿Se dice ese? Y que coloreaba ¿Coloreador? Y coloreador Sí, de Marvel Y de DC Guisaba Pero todo Era más bien conocido Por el MMS Donde estaba tomando agua Y así Era sexy No me sale a mí Porque pues no soy sexy Entonces Ay, ¿cómo se llama Este vato? Déjenme Busco el nombre Disculpen Se llama Jerry Alan Gillan ¿Y de qué murió? Jerry Alan Gillan Artista, dibujante Y entintador Y escritor de cómics Que alcanzó la fama Por crear uno de los Más grandes memes De la historia Apareció el día de hoy No porque era bueno Dibujando Nada por el meme Sí Murió a los 51 años de edad Descansa en paz Y gracias por darnos Una razón Por las que decir Internet Te amo Y No he visto nada De su obra Así que no sabía decirte Si era bueno o malo Pero pues si trabajaba Para Marvel Tuvo que haber sido bueno ¿No? Pero se murió en meme Y ya es importante Sí Obviamente Vi que estaba Haciendo una Premiación De GIF ¿Cuál es la página Que hacen los GIF Más importantes del mundo? Que dio un premio Al GIF Más importante Del 2019 Hubo unos GIF Awards ¿Existe tal cosa? Ya no Sí Ya no Es un negrito Que es una expresión No recuerdo cuál ¿Qué es así? ¿No? Que subo bien X La verdad No me gustó Pero pues ya no Porque pues ¿A poco existe eso? Sí Lo vi la semana pasada Y se me voy a comentarlo Por aquí Y si tienen Total Play Pinche internet Ha estado bien cool La neta No sé qué pasó A ver si puede frío Y Tito Estuvo jugando Semu Con No, no estuve jugando Bueno, estuve probando Rolo sube Ema Ya tienes el emulador configurado A huevo Espérame Espérame Rolo No, Rolo Estoy haciendo mi tarea Ema, Ema Ya tienes el emulador configurado Quiero jugar Zelda Pues como hace un Switch No, lo quiero jugar en 4K En mi compo A huevo En mi monitor 1080 Pero en 4K A huevo No, Rolo Espérame Ema, ya lo tienes ya No, Rolo Bueno, espérate Díjate Voy a hacer una red Aquí en la casa Y no pude Me dio algo verga Haciendo redes No, Rolo Yo estoy configurado En otro modem No en el de la sala No importa Es lo mismo Es lo mismo Y no pudo Es lo mismo Pero no pudo No, no pude Dije Rolo, te dejo la compu Para que copies el archivo Sí, déjamela La dejo Rolo, copies Ay, no Hice nada Ay, no Me dio hueva Hasta que Ay, lo configuré Y no pudo Sí, pude En mi compu No pudo Y literal Es lo mismo Lo había jalado En la fuente No sé qué vergas hice Que le movía algo Y pum Y dejó de funcionar Sí, ya Dije Rolo, es que déjame la mañana Descomponido lo puso Ay, chingados Espérate, espérate ¿Qué estás, pendejo? Perdón por tu madre Y que son de que ya pude jalar Es el Abroad of the Wine No completamente fluido De vez en cuando Carga tantito Pero sí se ve padrísimo En 4K 60 cuadros ¿Sí o no, Manu? Ajá ¿Cuál es tu opinión De que un emulador Jale más chingón Que una consola? Pues es natural ¿Por qué? A ver Porque, pues Es una compu ¿Dónde crees que se hacen los juegos? En el aire Pero es un emulador No es la consola Ni nada Que esté juntando barro En la tierra Y haces un videojuego No Todos hacen computadoras Ok Entonces si tienes la base En una computadora Probablemente para hacer una versión Más acá Chiquita Para una consola Pues obviamente Después alguien va a hacer Como que una ingeniería inversa Para ver cómo corren Los juegos En la computadora O cómo funciona La maquinita Y ya la puedes emular ¿Y cuál es la pregunta? Ya jale Semo ¿Tú qué compu tienes? ¿O qué tarjeta de vida tienes? 10.60 Ah, pero sí puedes correr 10.60 Pero tengo un 3.700 X Yo escuché 10.60 Y eso es como Es como 200% más veloz Que tu procesador No, te llama la atención Usar Semo Para jugar ese Nada más para probar Pero para jugar No, ya no juego en emuladores Siempre se me traban Tengo esa mala suerte De que se me traba En un lugar Eso es cierto Esa es la única desventaja De un avance Siempre he estado jugando En emuladores de Android De TV Box En PC Juegos Y nunca los acabo Y que es que lo cambio Para jugar Por ejemplo Juego con el PC Pero jugando Con Country 2 Avancé bastante Y luego bajé otro emulador En Android El mismo juego Avancé bastante No me lo acabé El mismo juego Lo probé en la TV Box Para probarlo ahí Yo sé que he estado probando juegos Seguro avanzando un chingo Y al final Y me los acabo En emulador Pero cuando juego En emulador oficial Ahorita con el Switch Que estoy jugando Kirby y demás Ahí sí la avanzo No sé por qué Con el original Me incita más A acabarlo Que en emuladores A mí me pasa Lo único malo De los emuladores Es que luego Como en el caso del SEMO Si tienes que hacer Un chingo de cosas Para que jale No hay una aplicación Así nada Para que ya Hay cinco minutos De configurar Y ya Sí pero pues El que no sepa Como en mi caso O sea O más bien Que me da hueva Pues ya Ves un tutorial Dos minutos Dos minutos Y ya Y a menos de que Obviamente sea un juego Original Así como No sé como Los de Como el Battlefront Que tengo Que pues Solito se actualiza Y al final Es ultra todo Y la Ese tipo de Piratería Está Pues cotorra Porque además Es un juego Para PC Hecho para PC No es un emulador Y nada más Das click Ultra Y ya Como dice Rol Para emuladores Siempre como que Configurar Y que los Que las Así ¿A qué? Filtro así Trópico Que se ver que yo Trópico Y del Caribe El Vecín Que la sombra De sierra Que el buffer Que el buffer Que el buffer Puras mamadas Al final Ya que tenías ahí Juegas tantito Ay vaya Tantito No ya A mí no me gusta Juegos emuladores Ya Porque si Me vamos a sacarlo Y siempre se me pide El salvado Cuando Respaldo Windows Voy a rosetear O luego Picho control Jala Y luego Como que ya no jala Y Ay no Es un rollo Está chido Pero es un pinche rollo Quería probar El PCS3 Ajá Pero Sé que lo voy a probar Y no voy a acabar Ni vergas Nada más Quiero ver Cómo se encuentra Todo Sí Es más conveniente El original La neta Con sus salvados En la nube Y así Como es una Consola Consola Pues sabes Que no se te va a perder Ni siquiera Los salvados Ni nada Más o menos Porque Bueno Luego sí se traban Y como que hay errores En los juegos Pero muy rara vez ¿No? Y no formateas Tu consola Cada rato Como una compu No En la compu Cuando te dan a laptop Estuve formate Y formate Cambiando Ya he jugado Bastante En el automata Y de repente Quise formatear Un disco duro Y mi idiota Formateé El disco duro Antigua Todos los putos Jajajaja Tiene que formatear No, no formateo Que le haya dado formato No el formato rápido El formato del otro Que es más lento Y que tarda horas Ajá Formato completo Y hice eso Con la Con mi disco De los juegos No, no Hubiera estado recuba Y siempre hago Una pendejada Con la compu Borro Y borro Y borro por aquí Y borro por allá Y cuando menos Esperas Se hacen configuraciones Raras Dentro de tus programas Puedo las Cosas así Como que Que con la consola No sucede Y ya Sí, mejor ahorren Si les gusta un juego Mejor ahorren Y compren Sí, cómprenlo Entonces, ¿para qué es la PC? Para jugar juegos de PC De PC De Steam Buena Epic que está regalando Un juego diario Hoy te lleva dos Y están piterillos Están regalando Güey, no mames Han regalado cosas chingonas Esas pendejadas Into the Bridge Está chido ¿Qué es el de hoy? Tower No sé qué verga Ah, Tower Ascension Algo así, ¿no? Esa es como muy X también Pero tiene su base de fans también Ubisoft también No No, mentira Yo tengo juegos de Ubisoft Que me regalaron así Cacaz Los chidos Ajá Y en las rebajas Bajan un chingo De Witcher Puedes comprarlo Creo que en el 120 Estaba la visión La versión más vergas Ajá El hombre quería The Witcher 3 Para Switch Pero le mostré Cómo se ve Lo cacheteaste Le dije Mira cómo se ve La revolución en Switch Y cómo se ve en Ultra 4K Me dijo Es que se ven casi igual Le dije No mames No Lo cacheteaste Es que le dejé en mi compu La lap que tenía antes Se la dejé en Y ya está jugando Está entrando al mundo De la PC Game Master Race No, más o menos Pero está jugando, Michael Quería comprar Witcher De 1400 Que cuesta el juego de Switch Es por lo que le piensa Un Switch Los juegos están carísimos Ya nada más lo uso Para los de Nintendo Y algunos indies Que dan a 20 bar O 50 bar Creo que está Cape Story, ¿no? Cape Story me encanta ¿No está Cape Story para Switch? No lo he visto No lo he visto No manches En 1010 Ya se juega está bien chido ¿Tú jugaste Cape Story? Tantito, sí Acába terminada Ah, hasta que se me perdió el save Por andar moviendo Al PCP en memoria Yo en PCP sí me lo acabé Me lo acabé borracho Y ya Así te conocí, borracho Ahora, ¿y el que se murió? ¿Dónde lo enterraron? ¿Qué pedo? No se sabe ni siquiera La causa de su muerte No, no han dicho La causa de su muerte Solo que se murió No, como que ¿Por qué invitarían Que se murió? Se murió por ser muy sexy Sí Está así Ah, también que hacía Los memes de Paquillando ese tipo Este ¿Cómo se llama este? Brad Pitt Ah Está chico ¿No te lo viste ese? Ah, no ¿Cómo se va a llamar? ¿Sexy Guy? Sexy Guy Y se había muerto Alguien más No recuerdo quién Ah Una noticia que me gustó mucho Fue que Creo que En el podcast pasado No sé si hablamos bien De un señor Que Don Ramón Creo De aquí de Veracruz Que había matado A un Creo que iban a secuestrar A uno de sus sobrinos O nietos Y él lo mató Con un rifle Un rifle viejo Creo que usaron En la segunda guerra mundial Mató al vato Y lo metieron A la cárcel Aunque fue defensa propia Entonces En las redes sociales Y afuera de su pueblo Fueron Y empezaron a A pedir que Pues lo sacaran Porque fue defensa propia ¿No? Cualquiera Cualquier persona Hubiera hecho creo que lo mismo No fue defensa propia No ¿Qué fue? Fue defensa en terceros ¿Y eso no? ¿Cuándo? Pues no sé Pero no es defensa propia Puede haber un vacío legal ahí Ah Bueno Eso es vacío legal Aquí todo se arregla Con likes Memes Y dinero México Tercer mundo ¿No? Entonces pues ya lo dejaron libre Entonces la gente está feliz Porque pues él Solo defendió a su nieto ¿Y qué tal si no lo estaban secuestrando? ¿A qué decían Si no quieren jugar a A los secuestros Con unos señores Que no conocían Tal vez A lo mejor Le iba a picar Un alacrán Que estaba en el suelo Lo iba a recoger Y el señor No me secuestran ¿Y cómo intuyó Que estaban secuestrándolo Y la verdad Gritó el chamaquito ¿Cómo tenía el rifle tan rápido Necesitamos datos? No es como que muy Muy conveniente ¿No? Tiene el rifle cerca Cargado Le dio tiempo de apuntar Y disparar al vato Yo siento que se ve Un secuestrado Que estaban secuestrando A alguien Y se le había disparado Al niño ¿Qué hubiera pasado? Ajá Yo siento que fue Una Arreglando cuentas Y justificando Que era un secuestro Se llevó a su nieto Mató a alguien Y dijo que lo iba a secuestrar Ajá ¿Qué tal si también pasó eso? ¿Hay videos De ver al secuestro? Eso pasa mucho En los ánimes De detectives ¿Qué tal si el abuelo Quería comprar una recompensa Con el señor ese En Japón Que mataron Que siempre traía Un millón de dólares ¿Qué tal si el niño Tenía un fideicomiso Y dijo Si mato al niño Me quedo con el dinero Pero sin querer Disparó a esta persona Y dijo ¿Cómo encubro El asesinato Que acabo de hacer? Yo creo que es un secuestro ¿A qué lado lo pensaste? Puede ser Puede ser Porque si es mucha casualidad Que tenga un rifle Y lo haya disparado Y matado así De repente Ya todo es muy extraño En esta vida Como para no preguntarse Las cosas Yo creo que estuvo mal Que las hayan sacado Eso bien Bueno Si en el caso De que todo fuera Haya sido verdad Y no haya sido Las mafufadas Que ustedes están diciendo Pues Pues qué bueno Que lo dejaron libre Una fake news Una fake news Una fake news ¿A quién sabe? Que ahora investiguen Eso es la rifle Nunca había escuchado Ahorita que dijo Manuel Y estoy pensando en mamadas Como siempre Como siempre 24-7 Más temas A ver por favor Dinos tú No sé Tú me dices Ese tema Para hablar al rato Ajá dale ¿Y qué más? A ver Este Sí Sí Yo puse Viejitos Se soltaron Que iba a secuestrar A su nieto Ok ya Hablamos de eso Check Papel para forrar Ah Video meme Bueno video viral Ajá Que sea lo mismo No viral y meme No Un meme es algo Un meme es algo que tú haces Y ya No es gracioso Para forrar Para forrar Pues si lo pones De forma horizontal Tal cual No le da el papel Si lo pones De otra forma Tampoco da papel Entonces la solución Es ponerlo en diagonal El papel Y la caja En su forma Como a la Como a la De forma derecha Un mal a par Como normalmente sería Y el papel Si da Para dar esa madre ¿Tú alguna vez forras Algún regalo Que no te diera el papel? A mi me enseñó mi mamá Que cuando Como ese video Que no te daba el papel Le ponía un cartón Abajito Un papelito Para que cubriera Entonces ya no se viera feo Esa parte que quedaba Descubierta Pero si lo hubiera hecho Como este video Hubiera ahorrado De ese papelito Porque si lo hice varias veces Y si Fue como que una revelación Y no mames Que se puede hacer eso ¿Tú sabías? No, yo no sabía No, ni yo No he visto ese video Yo no sé nada Ustedes Hablando de forrar Ustedes forraban sus libretas Su mamá se las forraba Yo recuerdo que En la primaria Había servicios que decían Se forran libretas Sí Pero Había Este ¿Cómo se llama? ¿Mirías Forradores profesionales? No Pero a mi me ha tocado Engargolar libros Así que Llegan Me traen Los seis libros De primaria Y me dicen Necesito que En un encargolado Me pongas Todo lo que es La unidad uno En otro encargolado La unidad dos Y así De todos los libros En un orden específico Primero la unidad uno De español Luego la unidad uno De matemáticas Y así Para que nada más sean Seis libros Pero nada más El niño va a cargar Un solo libro En vez de caer Toda la mochila Es sutil Es castroso Pero pues es sutil Para el chamaco Para que no tenga Que cargar tanto Ya deberían hacer Los libros así Ajá Sí Pero este Inyectar el conocimiento Directamente al cerebro Ya Primer año de primaria Fum Estoy un año de primaria Fum ¿Por qué no? A ver Debería estar chido ¿No? No porque no habría Creces sociales Necesitamos que haya Necesitamos gente pendeja Uno para que hagan Este Diseño gráfico Fum Podcast Inyección También se ha ido a las empresas Ya Vectores Todos ven vectores Sí Y este ¿Cómo se llama? Vagabundo A Ed Maverick No le vas a dar nada No, acabo de ver chido Recuerdo que la primaria Nos dieron un taller De manualidades Donde cómo forrar No, cómo Ajá, sí Cómo este En vez de engargolar Pero engargolar con hilo Ajá Que nos Recuerdo muy bien La aguja que nos dio Es aguja capotera Con el Ponía la cilistona del gato Y empezaba a A quitar el Pues ¿Cómo se llama? El arillo El espiral La libreta Y le pudieras A coser Todo Que al final No le encontraba sentido Porque pues Era un trabajo doble Que no servía para nada Porque pues el arillo Ese es su trabajo ¿No? Pues tener las hojas Ahí juntas Pero como que aguantaba más ¿No? ¿O cómo? Pero pues es una libreta ¿Para qué quieres que aguante un chingo? Es la primaria O sea, son desechables Se las acabas en Dos meses Tres meses Escribiendo y dictando Pues Suena más útil Que en mi clase De taller de autoestima ¿Qué te enseñaban? ¿En serio? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas en la primaria? Tal vez Que iba una maestra Medio Estaba joven Y nos enseñaba Y nos enseñaba Ay mira Cuando vas a hacer En secundaria O primaria Cualquier maestra Que no Esté en la clase Era hermana De la que dices Del libro De medicina Creo ¿Qué te acuerdas en la clase No Tranqui Hay casos que así Nos enseñaban esas cosas Era como un tipo yoga Y psicología a la vez ¿Por qué? Curiosos ¿Qué hacían? ¿Se aman ustedes el día de hoy? Sí maestra Diez Y ya Así era ¿Cómo? Más o menos ¿Más o menos? Rolando a la esquina Por favor ¿Cómo te sientes Por este ocho? Mal Seis Síguelas No me ha perdido Que es la clase De autoestima Y había otra clase Que como que nos enseñaban A hacer investigación Vete a la esquina A abrazarte Y como a trabajar En equipo Y esas cosas En otra clase También de esas Progresistas Clases ¿Crees que funcionan? Chances Sí ¿Te funciona a ti? A mí no Puede ser que sí Para mis compañeros No creo Hay una materia En la carrera Que poco antes De que acabes Se llama Teoría No Metodología De la investigación Ajá Que te lo dan A finales de los meses Me parece De la carrera Ajá Para que hagas tu tesis Me imagino Pero pues Esa bien materia Te puedes ver al principio Porque son Te fomentan A la investigación Y cómo presentarlas Y te sirve Todo el pinche Universidad De hecho En el bachillerato También llevas eso Sí También Taller de investigación ¿Qué se llama? Ajá Sí Se llama así Taller de investigación No me acuerdo ¿Te acuerdas de esa materia? Era muy castrosa A lo mejor Me acordaría Diferente al otro sistema De otros bachilleratos Tal vez era Como resolución de conflictos Y este ¿Cómo se llama? Y problemáticas Así Como Taller como que un problema Y una solución Tenemos la materia De sobreviviendo Con 10 pesitos Al año Al mes Al mes Sí Sí ¿Cómo empeñar Y que no te agarren De pendejo Se llama la clase? Empeño Uno Dos ¿Qué es el SAT? Vender las boletas Cuando tengas Para desempeñar Uno ¿Ah sí? No sabías No te creo nada ¿No sabías eso? No Cuando empeñas Hay una opción Se compran boletas Empeños Ah eso sí Yo porque hay una clase Para eso No, no, no Yo siempre pensé Que tengo una opción De que podría ser maestro De economía 101 Contito Tengo experiencia De 11 años Trabajando en el condicionado Y bien podría ser maestro Tengo un maestro Que no salen ni vergas Y nada más iba a cobrar Esa madre Y yo pensé Si un día Soy maestro De aire acondicionado Es tu sueño ¿Verdad? No, no, no Bueno Sería contigo No ser maestro A ver qué pedo No, no sé Si me irías ¡Cállate! ¡Cállate! Pues siempre pensé Que siendo maestro Me gustaría Tengo maestro Que los viernes No nos daba clases Y decía No voy a venir El fin de semana Nos daba cuatro horas No voy a venir El viernes Si quieren no vengan Un cubilete Por un 10 Un cubilete Por un 10 Por eso me pensé Que si yo fuera ese maestro Me gustaría enseñarle Un poco de finanzas personales Porque siento que Es lo que le va a servir A todo mundo En un futuro Y te van a pelar Aunque me pele uno Y si no Pues ya ni modo Bueno, así con que hagas La diferencia A un solo morro ya En toda tu carrera De profesión ya Con eso La armada Bueno, eso dicen los maestros Pero bueno No es como En la película De Cantinflas O sea, ahí mueres En la película Si me vas a llorar Cuando se le queman Su Su escuelita De Cantinflas Si quiere apagarla Y no puede ¡Molta! Cállate Cállate puto Que te caiga el pito Ya Parece niño chiquito ¿Esto es el experimento Del bombón? Sí Que dejan a los niños ahí Del malvavisco Que le dicen No te lo puedes comer En ¿Qué? Tres minutos Si te lo comes No hay pedo Pero si no En tres minutos Se traiga otro bombón Y está el humor así En el reality show Ese de los niños, ¿no? No, no Ese es otro Una madriola española Ahí De madres que no quieren A sus hijos Y los dejaron ahí Abandonados Estaba bien culero Como gorilas en la sombra Con gorilas en la niebla ¿En la primaria Ustedes forraron sus libros? Ah, sí, cierto Esto Este ¿Sí? Mi Bueno, mi madre Porque yo Bueno, mi mamá Sí, también Todo borroso A la ver Pero tú No había más Nunca entendí Por qué había más Te pedían un color Específico Para cada libretta O sea, sé que En la primaria Pues es como un deber Pero realmente No funciona de nada O sea, la secundaria Creo que también Te lo he pedido La secundaria no Pero este Pero cuál es la función De que te Yo creo que era para que Asimilaras un color Con una materia Y así no se terminara En primaria sí Yo me acuerdo que el amarillo Era para español El rojito para matemáticas Y el azul era para Random Era para que no se terminaran los libros Para geometría analítica Es lo que hacen Con las idols japonesas Les asignan un color Para que las reconozcas Como que se parecen todas Sí No, no sé si parecen todas Pero en todo mundo Como que hay muchos idols Entonces les ponen un color Como los Power Rangers Exactamente Y los Tocogas Ninja O sea, es lo que se conmocionaron Cuando bajaron Del forro de plástico Que era Prefabricado Al de látex Al contactel Ah, yo era muy pobre Para el contact Nada, mi mamá le emputaba El contact Yo Es que la cagabas Y ya quedaba una burbuja Y ya quedaba todo culero Me dio el gusto De comprarme el contactel Pero el que ya se me hacía Primitivo Era el contactel De color Específico Porque no te vendían El pliego O sea, te vendían El pliego completo No te vendían Los centímetros Que era para una libreta Que era un color Por libreta Entonces eso dije No, jamás Ya luego la marca Del changuito De forro Ya hacía todo Como que a la medida Ajá, sí Ajá, había así Este, forros Para La SEP De cuarta de primaria Y acá habían exactamente Los forros Ahí te decía Lectura Este, español Y ¿Cómo se llama? Es psicología A mí me cagaba Porque cuando sacabas O sea, después de Ciertos meses En el año escolar Sacabas intentando Sacar y meter Las libretas Con forro Ese plástico De changuito Que sea Bien culero Y aparte Siempre recuerdo Que en el lomo De la espiral De la libreta Se iba Desbaratando Se iba como Hinchando Hinchando El plástico Y era como Un desvanecer A ver ¿Qué momento Te acababa Esta chingadera? Ahí me desvaloraba No me gustaba El contacto Se hizo una revolución Y me mamaba Y me mamaba A mí mucho Para mis libretas En la secundaria En la primaria No En la secundaria Yo sí le ponía Colores A mis libretas Y siempre le ponía Una imagen En el medio De algún anime ¿Es el evangelio O furikuri? Otakura Carcaptor O Coddy in the house En la secundaria Te dejaban Ponerme unas chinas Así que Yo me acuerdo Que tenía Este ¿Cómo se llama? Fly No Fio Y otros personajes Así de Metal Slok ¿Pero tú eres fordado? Ya de Mega Man No Yo tenía En ese entonces Tenía un impresor Entonces imprimía Mis dibujitos Y ya lo fue Así que pues Eso me gustaba Yo después En la secundaria Ya le agarré La mañana forrada Y me hice comprar El papel lustre Creo que se llamaba El papel lustre Si Si lo doblas mal Se cuartea Y ya sé todo Ya vale O vaya Regresa el pliego No pues si De forras No sé Es español Color rojo En vez de comprar El pliego rojo Compraba hojas De color Tamaño carta Roja Entonces lo único que decía Era ponerla Era un poquito más grande Que la libreta Sí La libreta más chiquita Que carta Le doblaba tantito Cinta Y así me la llevaba En vez de comprar El pliego Y ponerme a cortar Vamos a pegar una hoja Y chingueso madre Y quedaba Ahora Se me agarró un chingo de tiempo Y el machilato Pues nunca forra Y era como que Mucha mamada eso A mí me cargaba forrar Bueno Leía los libros Y por ello Yo siempre los cuidaba Había gente que Que les rompía Las hojas de los libros Y todo eso No entiendo por qué Había Tengo compañeros que decían No hostia Yo no le puedo recortar Una hoja a mi libreta Porque llamaba mi chica Porque están nombradas Ah sí Y a veces Pinche de locos eso Ni tus papás Que eran nazis Casi casi Te hacían eso No Y mi papá no Yo recaba las hojas No tampoco Lo que sí es que A los colores Les ponía mis Iniciales Quería que todos Estuvieran ahí Para que no te los robaran Sí Nunca tuve el gusto De tener de esas libretas Creo que Norma Que era de hojas Yo solo una vez Estuve de Garfield Me gustaba mucho Bueno me sigue gustando Mucho Garfield Y tenía Norma de Garfield Sin relieves Eran esas libretas Que no tenía espiral Eran pegadas Ajá Y creo que eran Norma ¿No? O color Sí Que nada más eran Como que la portada Del color ¿No? Ajá Nunca Siempre quise de esas Y nunca tuve Que ya venían disqueforradas Y sentías así como Suavecito Visita la libretas Sí tuve las libretas Ecológicas Que fue un boom Que recuerdo en la primaria Que dices Compra tus libretas Ecológicas Que era papel Como amarillo Yo me acuerdo Que también había Libretas esas de Jean De Jean Book Que era como Si tuviera este ¿Cómo se llamaba Esa madre? Mezclilla Mezclilla la libreta Estaba chida Ay que bonita Hay otra marca Que también fue Famosa famosida Que se llamaba Break ¿No la recuerdan? ¿Esa no la recuerdan? No ¿Libretas Break? ¿No? No, no, no ¿Eran de muy pobre? ¿O eran famosillas? ¿O eran famosas Entre los pobres? Pero yo tenía breaks O mi amor agarró Una oferta A buscar Libretas Break Las que estaban Mamalas no serían Las que tenían Luego la portada Y la contraportada Duras Güey Si me acuerdo Esas portadas ¿Cuáles? ¿No que las viste? Ah sí Estaba bien Ay ya Pinches portadas raras A ver A ver A ver ¿Por qué? Break No pero Ah ya me acordé Sí, sí, sí Ya me acordé También Ahora que ya recuerda ¿Eran de moda O era moda Entre los pobres? Moda entre pobres Porque estaban baratillas Güey Estaban chidas Pero eran diseños así De Estaba Dije Esto pedo Estaba chido El diseño ¿Eh? Si te lo veo Sí Está chido Madre La iguana Está fumando ¿Qué pedo? Break Y todavía sí ¿A verdad todavía? ¿Cómo te quedó el ojo? Ah, listo Ah, mira Pero si era comercial De estas madres Creo que sí Yo no recuerdo No me acuerdo De eso Pero sí Break 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 Ajá Así de convención Ya me acordé Ahora los libretos Mamalonas Traen Stickers Ah Ah, sí Y había que Con olorcito Y todo Para las niñas Ah, también Las de frutitas Sí Yo nunca las usaba Con agenda Y hasta portadisco Trae esa madre Y yo así Qué pedo Ya que estamos hablando De sutis escolares ¿Ustedes tienen sutis escolares Caros? No ¿O cómo era? No, no Era muy ñames Apenas se llevaba un lápiz Y ya Yo creo que Prismacolor No Mapita Es mapita De un uso Había unos Que eran No era como verbatín No era vividel Vividel Los vividel Era como la gama media Wey Y ya los Prismacolor Y los Faber Castell Eran como la RTX 2080 Wey Los colores Así mamalones Pero sí Era vividel Que era Uff Digo Medio Así no No eras mapita Ni Blancanieves Pero ya Pero tampoco Eras Faber Castell O Prismacolor Así que Ajá Pero sí Eso te definía Así de El estatus Entre los morros Wey Pero pues Yo en la primera Casi no usaba colores Nunca los pedían Bueno En mi primera Nunca los pedían Esa Esa es la cajita Peor De vividel De vividel Ajá Sí la recuerdo Y que tenía mucho Así como 24 colores Y tenía color carne Wey Y tú A la verga Mamá ¿Por qué el color carne Es más buro que yo? Y tu amigo negro Te dice Oye Me pasas el color carne Y tú Azul Azul Negro ¿Cuál? Y le pasas amarillo Ah Es que pensé Que estabas haciendo Los síntomas Yo siempre Me gustaban mucho Esos lápices De puntillas Pero no de minas Los equitabas Como 16 puntillas Te la acababas Y ya ponías Y volteabas Y ponías la puntilla Y la apachurrabas Y ya empujabas la otra Me mamábamos esos lápices Pero luego El resort Como que El espiral ese Se jodía Y la apachurra Salían todas Y tenías Ahí escribiendo Con el pulgar Así Haciendo fuerza Para que No se salgan Las puntillas Esas feas Pinche lápices Inútiles Cuando tomábamos Dictado Ustedes no No escribían Yo siempre Tomaba dictado Tenía mis tres plumas Negro, azul y rojo Y cuando Era la niña De los plumones O sea Punto y aparte Rápido Cambiaba Al rojo La sangría La letra ¿Cuál es la primera letra? Capital No Letra Sí Ah ya con la Con E Es la capital A ver si la letra esa Con azulito ¿No? No era rojo Era rojo La primera letra Y luego después Cambiaba rápido A normal Ajá Pero Pero llegaba el vato Así Páganse Y traían un pinche Pluma gruesa Y tenía los cuatro colores Se me hacía la sensación Que tenía color amarillo Verde Así Morado Ah Pobre Pobre que tiene que andar con En donde trabajo Vendemos uno que son Cinco Es el El rojo Negro Azul Verde Y en medio Tiene un punto cinco Arcoíris Cápiz punto cinco Un hitazo Se venden como Como pan caliente Se van tan chidos Sí Están chidos Chidos Había uno que El normal era El El de cinco Que tú dices Pero había otros que tenía Como ocho colores Ocho colores Así Y una pinche plumota Creo que eran tipo así Eran unas maravillosas Pinches plumas Luego se te chingaba el resorte Entonces Luego usabas una más Y además estaba ahí El cadáver vacío De la pluma Ah Sí Y ya terminabas Siendo todo en morado Porque es el único Que se quedaba ahí Solo Ustedes tuvieron compases De los baratos O de los caros De los baratos De los baratos De ese de Baco Pero ¿Cuál era el de barato? El de Baco El que nada más se habla así Y ya Y para ajustarlo bien Tenías que ir con el cuchillo De tu mamá Y hacerle así tantito Para que volviera a estar durito Pero yo no sabía Que esos Esos Baco Que eran de metal No Esos este Compases de metal Tenía como un Adentro Como un resorte Que se abría y cerraba Pero yo no sabía Que la parte de arriba Era una rosquita Que te lo apretabas Creo que se abría Y lo desapretabas De esa manera se alzaba Así en medio Ajá Ajá Yo nunca supe eso Siempre lo forzaba Siempre se me rompía Hasta que me compraron Un compás De plástico Donde la punta En vez de seguir El grafito este Ponías tu pluma O ponías tu lápiz O lo que sea Ajá Y eso me mamaba Porque nunca se me echó a perder Y siempre era como Muy rígido La parte El ángulo que se abría Había unos que tenían Que se quedaban así Ajá Porque me gustan Las engradas Está bien chido Y tijeras ¿Ustedes llevaban tijeras? Eh Sí Pero de las piteras De las de Que era Que ni cosas Esas madres Era El mango Era como un plástico Pedorro con rebaba Ajá Y creo que decía Barrilito Estoy mintiendo Ah sí Pues un barrilito Ah pero los barrilitos Se cortaban chido Entonces una barca No sé Se llama jugueta O algo así Yo recuerdo que Tenía un amigo Que Un compañero En segundo Tercero de primaria Que su mamá Tiene una goma Así grande Pero estaba Le hizo un hoyo A la mamá Y le amarró Una cuerda A la lapicera Ay Y las cangureras Porque pues En ese entonces Fue el quitazo Las cangureras Y todo así Mira aquí tengo Tengo las cositas Creo que las mamás Se van a guardar A sus hijos Es porque Uno Los chamacos Son gandallas Dos Chamacos Pendejo También Tres Las cosas Cuestan Yo me daba Como envidio O cosas Que los papás Le ponían a sus hijos A la pluma Le quitaban Pues la pluma Y le ponían Una hojita Que decía su nombre Y le van a poder enseñar O sea no mames Tú me robes puto Y José perdía No quise robar mi pluma Mi pluma tiene nombre Me voy a dar cuenta Quien se haya robado mi pluma Y el pato así El pato pendejo No sé que hablas wey Esto es pluma Es mía wey Reglas Hubieron reglas De madera De plástico De metal Yo siempre era de metal Y siempre terminaba En el suelo Sonando Ah sube Es pinche sonido Que se escuchaba En toda la escuela No me acordaba Que se caía Eso no era bien culero Eso no era bien culero Esa cosa El de plástico Normal que venían Juegos chafitas Me gustaba Porque cuando pegabas Con esa madre Como no rebota Y nada Hacía un sonido Bien perro Cuando pegaba Con la piel de alguien Porque el de metal No sonaba Pero el de metal Pero no sonaba No mames No Y ustedes eran De los que llevaban Termo De agua No Pero un compañero Llevaba Entonces cuando empezamos El recreo Mis compañeros Que teníamos Corríamos Que llegaba primero Al salón Y le agarramos El termo A mi compañero Y veíamos Un chico Y nos pasamos Hasta que llegaba El vato Que era como Más lento Y demás No sé su nombre Llegaba Y mi agua Ya saben Que me acabaron Mi agua Y era de diario Ese pedo Y siempre llamaba Que agua de limón Nunca llamamos Siempre agua De limón O de alguna fruta Y yo Me tomaba De ahí El chatito Era de los bullies Era el gordito Era el karma Yo que me expulsaron Un día Porque me encontré Como copiando De un compañero Pero nos llevábamos pesados Entonces el chavo Me pegó Y yo fui Me la pegué Y estaba sobre de él Así que llegó la maestra Y me vio ¿Qué está pasando? Estás expulsado Un día Y me dijo Que me hice el enfermo El siguiente día Es que me siento enfermo No puedo ir a la escuela Ah bueno Me dijo Papá Voy a ir a tu maestra Que no vas a ir Y yo No Y me cacharon Y me dijeron ¿Por qué? Que te expulsaron Y yo Sí, pero es que también Me siento enfermo Y dijo Y dijo Pues se sintió enfermo Porque de tanta presión Y yo Sí mamá Eso Mamá De resistol ¿Qué tipo de resistol Compraban? Recuerdo que en mi época Creo que iban como corte Y salió el resistol Bully Que era Voy a quedar muy mal En este pinche programa Porque yo tenía Ese botecito sin marca Que además tiene una tapita De color De bolita Y tenía como una brochita Que era como vertulate Ah De la sí Había una así Dos pesos De pinche res Y todo Caballo feliz La rebaba Toda culera Sí Ya pero había unos Que era de que lo levantabas Pero tenía como una brochita ¿No? Entonces salía El pegamento Y Tenía así como Como que araba El pegamento Y ya El del lápiz adhesivo Es el que se me hacía Mamelón Cuando salió el prit Puta De tener uno de esos Cabrón Tienes prit No mamelón Ni tricidad Pero siempre La versión pirata Era como No sé qué No puede estar sin agarrarlo El prit chafa Les tocó algún prit chafa Que no está dos minutos Que no era ni marca Es que estaba la marca genérica Que era de los Supermercados Pero de los De oficina Como fix Tipos Que sacaba su versión genérica Del prit Ah sí Y además Y el prit era el rojo Bonito Que tenía carita Que era bien chido Y el otro tenía como Marca genérica Office Algo así Me compraban a mí Nunca me compraban Bueno se va a decir Me compraba alguna vez el prit Pero pues Fíjate que lo pienses Imagínate Gastar tu sueldo Pentejadas Que va a llegar Este morro Es un chamaco de primaria Que fue una cagazón tuya Porque dijiste Ni adentro ¿Qué pasa? Las va a perder No Se te salió un chaca Ahí Una gotita Ahí quedó adentro Y ya valió verga ¿No? Y todavía que Oye Y si el prit Ah su puta Y tú te vas a pensar Bueno en ese entonces 12 baros 12 baros No mames Pero en ese entonces Que estamos hablando De que el camión costaba ¿Qué? Un ovejito O algo así Y que esa pendejada Se te pide Y dices Ah su puta madre Güey Si te desquitan la furia En el morro Güey A ver Pásame un dedo A ver Cierto Vuelvo a perder Las cosas De las tijeritas De las piteras Estas Si querías cortar Con esas Tenías que agarrar Y la de abajo Jalarla hacia ti Y la de arriba Jalarla hacia afuera Para que cerrara Como que hacer presión En diagonal Para que cortaran Y luego si estabas Corta y corta Si tenías un trabajo manual Donde hay que cortar Y si te vas a rozar Esas partes de los dedos Con tanta pincho fuerza Que hacías Me acuerdo que cuando Creo que fui en Segunda de primaria Aparte de los libros No sé por qué Pero le encargaron Una guía La guía así Que son ejercicios La guía maestra La guía práctica La guía práctica Esa De la editorial de Sfinge También me acuerdo De la editorial Y me acuerdo que En el centro Sin chingas papelerías Pero Dijeron No pues ahí en esa papelería Nada más está Ese puto libro Y ahí me llama Y no pues cuantos Un día antes de De entrar No que se ve Pone el centro Bien sabroso Un día antes Y todo Todo es un caos Es la Sodoma y Gomorra De la papelería Ahí wey Porque es este Que todos los chamacos No que La zapatería está El culo La de la De la cruzar Los uniformes Wey Su puta Era el peor de todo Es que se imprimente Porque te llevan Y sabes que Es su último día De vacaciones Ese fin de semana Ya sé que tu mamá Le valió ver que Viernes pues está mal Pero si fuera domingo Porque los vatos saben Que el domingo Es el día perro Para entrar a la escuela Ajá Entonces abren Las pelinquerías Wey Ay no Es un pinche Y mi mamá Ya va el domingo En la tarde Con el mañana Tengo que ir a la escuela Tengo que salir a la escuela Ay no Era una presión Ah si wey Y ahora Equipé para allá Y a ver Útiles Y a mi mamá Viendo precios Y todo eso Así Y vete a probar la camisa Vete a ver Vete a ver Vete a ver A ver salte A ver Con la ficha Volteate Volte para allá A ver de espaldas Métetela bien pendejo Siéntate Siéntate Para ver como te queda Siéntate Los zapatos Y llanto Y todo eso No pero Te juro que cuando Fue mi mamá La papá le dice No y cuánto es de La 95 pesos Y no así Te soltó Y te perdiste Ya dámela Así Ya que pedo Wey Cuál va a tener hijos Si no sale alma Ay si wey Es caro tener hijos La neta Si Tu le comprarías Últiles chidos A tu hijo O le dirías No Depende wey Para empezar No voy a tener hijos Si no voy a tener Una sustentabilidad Económica Así chingona Digamos que Se sale Y creció el efecto Ya Mi soprostón No hizo efecto Wey Entonces Es que Es como este Es que De twitter Si vieron Lo que los Millenials Quieren Sobre el aborto Sale el video De ese del aborto Jalando Juguito del bebé Lo licuando Y se le hicieron Una receta Con ese licuado Del bebé No No Qué horror Guácala Será muy cruel Bueno En caso De así De que Digamos Que en mi quincena Me sobran Unos tres mil pesos Va Digo Ah Con eso Si podría mantener O tener al menos Un buen estado Al morro Donde comes Tú come otro Wey ¿No? Chiquitito No sé Un chiquitito Entonces diría Bueno Me sobra Este bar O sea A pesar de Todos mis hobbies No 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 tienes que Mantener Lo que te sobra Creo que Tiene que ser Tu prioridad Ese wey Pero no lo va a ser Wey Ajá Ajá A la verga Ni siquiera se pasa Wey No mames Jajajaja Qué 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 Vergas Jajajaja 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 Me lo he servido acá Por favor A ver Pásame Pásame el link Por mí Si quieres Sí A ver Te lo pasas No mames Que horror Me etiqueto No No Me etiqueto Es esto Madre Jajajaja Me etiqueto Me etiqueto No fue en Twitter Fue en Twitter Jajajaja Bueno Jajajaja Digamos que es mi prioridad Va Le puedo dedicar 3000 pesos a mi prioridad Y otros 5000 a mi hobby Va Tendría hijos Pero mientras no Si no le puedo decir Ay Tengo hambre Estoy jugando Yu-Gi-Oh A ver si puedo ganar Y vendo esta carta Y ya comemos Entonces No Ves de Ah sí Dile a la criada Que Que te dé de comer Y a el niño Grita Y a el niño Tengo hambre ¿Qué hiciste en tu escuela? Ay a el niño Me salvó de ahogarme Ay a el niño Hazme un licuado Por favor Hazme un licuado Hazme un licuado Al niño Por favor Comentario malichista Clasista Clasista Como Caro Saludos a la película Muy mamadoramente Saludos a Caro Que es clasista Saludos Que canta Compartieron útiles Ustedes Se despedía Y ahora me decía Si te piden No prestes No, no traigo No, no traigo No, no sé No, pues yo de que no traía No, estoy en lo básico Una piedra Y el cuchillo Oye, me presto una hoja ¿Ustedes tuvieron lapiceras? ¿Ustedes tuvieron lapiceras? Sí, ya sí tenía lapiceras No Yo no tuve las normales De cierre De telita normal Ah, sí, están bonitas Pero luego se vieron de moda Los cases Los tuches Estos que se abrí A ver la tapa ¿Qué? La piscera de plástico, mamón ¿Abrías la tapa? Ay, niños Saquen su case Por favor Sí, mis Abrías Abrías la tapa Y esa tenía como una charolita En la primera tapita La sacabas Y él tenía más huecos Sí, ahí Sí, ahí Sí, ahí Yo hice esas, güey Dos, dos piesos En el case Y le caía la gomita Esa que es de Rojito y azul Y entonces borra pluma Somos pluma, güey Vamos a pedir, güey Y borraban Digo, este Había un estuche de modelo Que era como La tapa de arriba Era como muchas bolitas ¿No me tocó ver ese modelo? No No, era súper famoso En mi escuela Todo el mundo tenía Ese tipo de modelo De este Estuche de lapicero No, no Esa es cierta Y cuando me la compraron A mí Ah, me sentí tan realizado Ya, ya, ya Ya soy de grupo Y creo que fue Las primeras veces A ver, ¿tu case? Empezaba Empezaba a acomodar todo ¿Cape? Todo en orden Y creo que cuando jugué Resident Evil 4 Me triggerió eso De ver Que puedes ordenar todo En el perfecto Este En tu case En el case Defera era un case ¿Se llama en inglés? Y en eso Es pinche Por lo menos ¿Cómo se dice? No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Es touché Es, άλλo, me encantaba Estuve dos O una en la primaria Y otra secundaria El secundaria era listo Amarillo Y le puso arriba Una imagen de Chucho Rocket Chucho Rocket Oh, perro Este podcast no trata de nada 188 De mochilas, ¿cómo le fue con sus mochilas? Ah, puta puta Esa de mochila fue peor todavía Ahí sí te voy a decir que también me fue mal Porque este Mis primos me Me heredaron una Samsonite, pero esa Samsonite fue heredada 3 veces Yo fui de la cuarta generación Para esa Samsonite Pero aguantó, para esa Y todavía se la dieron a mi hermana y mi hermana se la pasó a una prima Y ahí siguen Ahí siguen circulación Este Duró como 10 años Esa mochila Era esa puta madre, estás pudriendo Una pinche Una mochila Cuadrada Así nada más Pero parecía que estaba forrada Forraba como un plástico Nada más eran cuatro paredes Vámonos Y eso era todo Pero un plástico muy rígido Agua, tú putiza Esa pinche mochila Así evitaste el bullying Así evitaste el bullying Pipila hoy con esa madre ¿Tú tuviste mochila? Sí, pero siempre era como que una mochila o culera o rota Como que siempre se rompían por la chaval que estaban A mí me da pena una mochila que era de tela que tuve No sé Se me hace como Es que tenía un compañero que me caía mal Y tenía una mochila parecida a la mía Entonces la comparaba que era su mochila Entonces Bueno, tú llevaste una bolsa de chedrawey como mochila Pero por un día, un día Pero la llevé Pero luego a mi mamá ¿Cómo es su case? ¿Cómo es su case? ¿Ustedes nunca le tocó mochila inteligente? Nah ¿Qué es eso? ¿Esa de las rueditas o qué? Ah, esa Creo que sí Yo nunca tuve No sabía decir Tendría que dejar pasado para Yo creo que yo sí tuve una mochila hecha de un pantalón de mezclilla también Esas son las que odio Sí ¿Cómo es eso? ¿Nunca has visto las mochilas que hacían de pantalón de mezclilla en los noventas? No Hay tutoriales seguro en YouTube de uno Probablemente, pero Qué triste, güey Estaba chida hasta eso Sí Digo, no la mezclilla por el tema Imagina que habrá sido aguantadora, pero No sabía que se podía hacer mochila con un pantalón de mezclilla De todas esas mochila es el mundo de Hace tú mismo Era como el ¿Cómo se llama? Que ahorita le volví a comprar una máquina de coser a mi mamá Que quería una Uy, ya ¿Qué modelo Singer? Una Singer No, güey Promise 14, 12 RTX 980 Y lejada, se ve curiosa Hasta me daba ganas de aprender a coser a mí también la máquina Sí me quería coser ¿Con máquina? En máquina, sí Y me puse a buscar tutoriales de cómo hacer playeras Y sí, no se ve tan difícil Tailoring Con el wow Podríamos vender playeras hechas por nosotros mismos ¿Cuándo comiste tu... ¿Qué es esa madre? ¿Cuándo comiste tu primera mochila? ¿Eh? ¿Cuándo comiste tu primera mochila a tu gusto? Creo que hasta el... Creo que hasta la universidad Ajá, creo que hasta la universidad Pero fuera a su gusto Y dijeron, ah, eso se ve bien Bye, con esto Pues a mí me gustan muchas mochilas sencillas Nada más con una... Con un compartimento y ya Yo no era muy exigente con las mochilas, fíjate Pero ya luego... Ya luego yo sí me compré mis propias mochilas Que es la Samsonite que tengo ahí Así que tiene un chingo de... Es que me maman que tenga muchos bolsitos Genio Que tenga muchas case Que este... Sí la ocupo cuando voy de viaje Pero nada más voy como una vez al año que salgo Pero a la que sí consentía más En cuanto a mochilas Era mi hermana A mi hermana sí le compraba mochilas Hello Kitty De Betty Boob Y no sé qué otras mamas A ella sí Como que le importaba más A mí no Le decía a mi hermana No gastas mucho en nada A una del mercado y ya Pero mi hermana era la que se hace su derrinche Realmente a ustedes ¿Nunca se les antojó Mochilas temáticas de niños? Como de Max Steel O... No, no No era tanto Pero sí Lo que era libretes y colores Sí como que sí Le decía a mi hermana Y no seas culo Y yo me decía no Sí soy Sí soy No, yo tengo que tener mochilas temáticas En la secundaria de mis compañeros Ahí tenían de Bob Esposge Y así No me acuerdo que había una mochila De Garfield Sí se la envidié Pero luego decía como que Como que pa' qué Yo con la sensación Me había feliz Nada más tenía dos entradas Y vámonos Ajá A mí me gustaban Mochilas sencillas Y medio medianas No tan grandes Con que aguantaran la vara Yo nunca me fijaba antes En las marcas O sea decía Ese modelo Se ve casi igual que este Pero este vale 300 Y este vale 1200 O vale el de 300 A ver qué tal Eso fue en la universidad ya Me la compré Me duró como dos meses Empezaba a descoser horrible Y dije no mami Es cuando aprendí a comprar Una buena mochila Yo por ejemplo Ahorita para el equipo Traigo una mochila Medio decente Yo llevo como un año y medio Creo Y la uso ahorita Ya todos los días En el trabajo Y sí me ha durado bastante Es mi mejor mochila Que tenía en la vida Creo Yo en la universidad Uso una de marca Vans Que me robé Que la robé a mi hermana Está bien puerca Y pues la Samsung A ese que compré Que la Samsung A literal Está casi nueva No la he usado Mucho Unas 10 veces Yo creo Y ya Yo me di el gusto Comar con la mochila Victorinox Y estaba preciosa Me duró como La sigo utilizando Pero así que se veía bonita Me duró como Dos, tres años Creo que tres años Y después ya Hace mochila Bien chidas Pues tan caro Ya la parte de atrás Ese me Pues ya de tantos rosas Se empezó a romper El cielo del antero Se rompió Y tantas lavadas Que le he dado Y a los negras Como pues tornasol Si tuvieras una máquina De coser Fueras arreglar Fíjate que En Mercado Libre Vi unas mochilas Que eran réplicas De mochilas Que usaba el ejército De los Estados Unidos En la segunda guerra mundial Que se supone Que eran de una Tela así especial No aguantaba Balazos De explosión O algo así Pero una tela Muy rígida Y es que Mi padre Cuando estuvo en la marina Le daban mochilas Grandes Pero era un virsaco Pero era de una tela Muy fuerte Como tres mezclillas Unidas Esa cosa Y aguantaba Putizas Esa pinche Era un taco De golpear Esa cosa Y recuerdo Que le dio Una mochila Pero cuando Me la iba a dar Mi papá Creo que salió De la marina Y le dijeron No es que Tuve que doblar La mochila Porque nunca Era mía Los productos Los productos Eran prestados O no sé O la perdió O no sé O se la dio A alguien más No se la dio A alguien más Cuando iba a judo Me compré una mochila Deportiva Pero me gustó Mucho tanto Pero yo no sé Que era de mujer Así que llegué a la escuela Oye Girly time Estas mochilas De modelo de mujer En serio ¿Cuál era la diferencia? No sé Esas mochilas de mujer Y me enculó Esa mochila Ay estúpida Me queda divina Ok Y los chocolates Ok Vamos a empezar Con los chocolates La porquería que comemos Es este Mi hermana hace mucho Espérate Espérate por favor Tito ¿Ya? Dale un matazo No Tito Mi hermana hace mucho Me dio uno de estos chocolates Porque dice que compró Una bolsa De un kilo En doscientos baros Y yo me di Comer un chocolate Y dije No Están muy ricos Pero son varios sabores Nada es que pues son Son siete sabores diferentes ¿Amores? ¿Chocolate? O sea Es chocolate con meco Chocolate con mocos O cosas así ¿No? Entonces Este No vamos a probar ahorita Todos Para que pues no se nos acaben ¿No? Y que pues la inversión cueste ¿No? Para que no nos dé chorrillo Aparte que no nos ha hecho Porque si es mucha grasa Y es mucho chocolate No puedo creer que esté diciendo esto Pero si es mucho chocolate Entonces ahorita vamos a probar El azulito Que es este Es de la marca Teens Yo pensé que era Europea o gringa O sea Pero no De hecho en México De Guatemala No sé de donde sea Pero pues Son buenos chocolates Huelen rico Entonces Este Esto vamos a probar Que es este Choco crack Chocolate Es el azulito Son varios colores No sé si puede ver aquí El productor va a mostrar un video Creo Entonces pues bueno Esto vamos a probar En timelapse No Pero bueno El azulito Ahí está Ya me acordé Que es inmediato Hermana uno Que me cortó el cabello Aquí tiene Los Tiene una formita Hola La abuela de chocolate Saludos alma Así que A ver Te vas a mi hermana Recuerde Ese Espacito por su boca Aunque haga ruido Ahí se me Es un sabor Cremoso Con leche No sé si Que tenga Crack Chocolate Choco Crut Dice Choco crack Tiene crack Tiene pasa Y son 68 Kilocalorías No sé ustedes Pero a mí El sabor De este chocolate Me gusta mucho Es suave Como el amor de mamá Todavía los puedes conseguir Otra bolsa Sí Cada mes Viene Creo que el cliente La bolsa Está en 210 barros Es un kilo Sí es bastante Está barato Ahí todavía Me quedan bastantes Como unos Tienes de chocolate Yo creo Eso pues los aparté Para nosotros Pero pues ya Le di a Ingrid Y a mi tía Ya estaba abriendo El otro Espérate ¿Qué opinan De este chocolate? Está muy rico Está muy rico En sí El chocolate Es igual Lo que varía Es este Con lo que lo mezclan Ajá Creo que nada más Hay uno Que sí cambia Que este Este es el noir Pero este no No voy a hacer spoiler Que es oscuro No se siente chocolate barato Como el cremino No No es chocolate barato A pesar de que sí Se siente un poquito Cremosito Te digo que se siente Más cremoso Que el chocolatoso El chocolatoso Pero pues No sé ustedes Pero nos diga Pero sabe muy sabroso La neta Sí, está muy bueno Así como a mí me gusta Sí Y ahorita Este es el Team Choco Café Espérate tantito Tranquilo Choco Café Este se llama así Choco Café La envoltura es verdecita Ah, suerte Huele un chingo a café ¿Sí? No 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 Leve, muy leve Sí huele En sí Todos parecen Por fuera Son iguales Pero bueno Vamos a probarlo La primera mordida Me supo como Choco Crispis Ajá Como si tuviera El rocesto inflado Pues ya sabía café Muy leve café Muy leve café Sí, esto noto café Y está sabroso No, siga Ese tiene como arroz inflado Creo Sí, parecía que sí Estos por lo general Los venden también En Mercado Libre El kilo anda como en Como en 250 Más o menos Pero Puedes comprar una caja Cajas Que están como en 750 Y el envío ya es gratis La marca Repito Stings Está muy buena Está muy buena Estos chocolates Muy buenos Muy buenos Me gusta porque Mi chocolate amarga No me gusta Es como Cremosito A mí se me hace Que se le voy a encargar Un kilo Mi tía quería Encargar el kilo Pero le andaba temerosa Porque Le di los siete chocolates Y los siete chocolates Se los acabó Es que Es adictivo el sabor Sí Algo Tapas o con esta Quieres otro Sí Pero no te lo voy a dar Te vamos a madrear Te vamos a madrear Para quitártelo No se los voy a dar Como el tomaco Porque pues nada más Son dos por episodio Para que nos dure un poquito La verdad están buenos No la agarre tú Los puteros ¿Qué calificación le das en general? Le doy nueve Un sólido Yo nueve punto cinco Porque de café Sabe café y rico No es hostigoso No es un hostigoso Y me gusta que cada uno Le cambia el rellenito Fue como una tipo pasa Y es arroz inflado Y me gusta que es variedad ¿No dices tú? Es un kilo de chocolate Pero no el mismo Y te va a dar variedad Ajá Y se lo vamos a comprobar Si probamos el morado ahorita Entonces No Déjalo ahí Que curiosamente El morado Nada más hay dos Entonces vamos a Hay tres No nada más hay dos No es morado con verde Y morado naranja Sí Son diferentes Nada más hay dos Neta estuve buscando En toda la bolsita Y nada Nada más hay dos Darcy no le daba a Ingrid El otro Pero pues Partimos la mitad Y el otro que se lo quede Porque pues así Son los porcentajes Que hemos acordado O lo amarramos Huele lo de ella O sea muy buenos Están perros Están perros Sí ¿Por qué no un 10? Porque No O sea sí Pero no tiene Ajá Le falta como Es porque no es chonky Hermano Chonky Chonky Sí Le falta la chonquiez La chonquiez Sí Es un buen Es un buen chocolate O sea O sea está como que A un buen nivel Pero siente que Podría ofrecer más Que no está En su máximo potencial Ese niño que te trajo La tarea Sacó de género En el examen Pues es muy genérico O como dice Este de La maestra de Es el inteligente Constante Que sí entrega Y se sabe Pero pues es eso Es el chino del 10 Escribe feo Por eso Ah Puede estar tan mudo Es así Mi maestra Es que Cállate 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 No es como Digo en el episodio De Creo que El momento Crusty Que le dice La maestra de Lisa Que le pone Dice Todos necesitan Una mancha En su expediente Alba así Por mame No puede ser perfecto Pero bueno Hay otros sabores La verdad Que se ven interesantes Pero bueno Este Ya No se pierdan El próximo episodio Chicos Más chocolates Más chocolates Más sabores Entonces Simón Simón Ya que Son chocolates Ya Te doy patreon Para que te caes En los 5 Hacía chino Que nos dieran patreon En 3 dólares Pero para que ya Lo hagamos Por once No es bueno Llegamos a mil Ahora va Llegamos a mil Patreons En 3 dólares Ya le acabo Hacer esta madre Vamos a probar Unos churritos Hace varios Creo que 5 o 6 episodios Hicimos un versus De Churritos de nopal Y otros de la marca Botitura Pero aparece un nuevo rival Que este pues nada más Vamos a probarlos Así solitos Que se llama Don nopal Son churritos Hechos con nopal Y amaranto Hechos con ingredientes Mexicanos De origen mexicano De origen natural Hechos por el politécnico Sabor chile Cachu Cachu Pero bueno Vamos a ver que tal cabe Aranda No hay un nopal No, no, no Amaranto Ah Amaranto Ah, amaranto Agárrenme Ese Ah Con la mano Pudejo Ahí está Ahí está Vamos a probarlo No mames Sabe a nopo Ese es un 10 para mí Ay, me recuerda El smegma De tal ratón Están suavecitos Están suavecitos Crujientes Y suavecitos Y saben diferentes Un sabor ligero Picosito No está salado Y sabe a sal No está picoso Y como que se siente Que va a picar Pero no pica Pero no pica Estos los pruebas De como tres diastros Tiene suave Rica Muy polindexico Lamentablemente Yo me encontré Con tres quemados Ah, Petsico México Dice Ah, sí Pero no es de una marca En específico Como Barcelo O eso No Está bueno Vámonos Vámonos No Está debajo No es de 10 ¿Por qué? Van varios quemados Que me tocan Ah Van varios quemados Ah Me afecta El control de calidad Entonces En los que tocas El quemado Los demás Saben igual a quemados No me ha tocado Ni quemado No me ha tocado La verdad Pero no me maravilló Un chingo Me sabe un poco Aguacate también No sé si es mi idea O qué pedo También Granada Y tamarindo ¿No te ron? ¿Qué? ¿Qué te sabe? Pues es picocito Y amaranto también La verdad No me ha tocado amaranto ¿Cuál es el amaranto? El babelita blanca También tiene que hacerle alegría Ajá Ah, de veras Los chichitos Esos chiquitos Están buenos Tiene un sólido 8 La verdad Es barato Creo que costan como 15 pesos La bolsita ¿15? ¿15? ¿Dónde? En el Loxo No se lo piden Mmm Una vez compré Sponch y Alcoiris En la Guadalajara Y el Sponch valía 16.50 Ajá 3 pesos más barato Que el Deloxo Y las que me lo piden Valían 13 pesos 3 pesos 3.50 más barato Que el Sponch Cosa que Deloxo Era unos 50 Más barato Entre uno y otro Entonces ya no compren En el Loxo Es muy caro Tal vez Pero es rápido Compadilla No 8.5 ¿Tú? Yo soy de 9 ¿Eh? ¿Te gustaron? Saban sabrosos Suavecitos Así como a ti te guste Más o menos O eso porque La de Tu rancho Te cocina Ya en su pared Que tiene sus casuelitas Y todo bien pintadito Y ya tiene sus dos plaquitas De 10.000 Y de 1.000.000 Su puta La narcisista Nosotros también Tenemos nuestra plaquita La de Kakin 10 10 asociertales Una de unicele ¿Qué es eso? Un campo a té Me traje como un minuto En la garraja de la onda Dije Es Es Camerón Díaz Evangelion Refrens Es Camerón Díaz Me encanta Camerón Díaz Y vi Pero las botas No Esa es tu imagen Ya Yo la vi ¿A qué viene? ¿Más chocolates? Yo la hice Es dueño de la cuenta Es dueño de una cuenta De Twitter Me ha dado Una cuenta De memes Que nadie entendería Memes Con los que nadie Se relaciona ¿Cómo llamarías? ¿Memes porno Y algo más? Hay una página Que me gusta Que es este Memes By a Mexican Otaku Me gusta Y es vato Que se llama Memes Que comparten tus papás ¿Ahora sí? Memes Medio X De papás De boomers Boomers Memes 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 for boomers Pues ya está Así que vamos A los saludos La gente ya tengo sueño Acabas de las dos Así que Saludos ¿No? Pues sí No quieren platicar J.K.Rubli Aunque no sepan nada ¿Qué? Ah Miquela Una transfóbica Declarada Algo así leí No sé No estamos seguros De nada De lo que van a escuchar A continuación Pero ahí va Se supone Que a una Señora Maya no sé Qué cosa La despidieron De una ONG Uff Por ser Este Discriminatoria Con una Mujer trans Entonces Ella publicó En internet Su caso ¿No? Que la habían despedido Por eso Según ella ¿Por ser trans? No La habían despedido Por el discriminado De una mujer trans Ah Y este Y hubo Gente que defendía Maya Porque según Maya Lo que hizo Fue decir Que solo existen Dos sexos biológicos Ajá Hombre y mujer Ajá Y pues mucha gente Se puso de acuerdo Con eso ¿No? Ok Porque la biología Ya saben Que muchos Aferran a esas cosas ¿Tú qué opinas De eso? Ahorita vamos a ir a ese punto Ok Vamos El caso es que JK Rowling Puso en su Twitter Un mensaje Como Puedes decirte Como quieras Acostarte con quien quieras Lo que sea Pero Creo que algo así Como de que Sexo solo hay Dos o algo así Y ya Por eso se les fue A la gente Encima A JK Rowling Llamaron libros De Harry Potter Ya no van a leer Libros de Harry Potter Pues ya serían todos Casi ¿No? Y ese fue el caso De JK Rowling Entonces Mucha gente Anda defendiendo A JK Rowling Y mucha gente La anda atacando Ajá ¿Tú la defiendes? Pero La realidad es que Esa señora A la que despidieron De ONG Supuestamente No la despidieron Nada por decir Que había dos sexos biológicos Sino que En repetidas ocasiones Aunque la mujer trans Le dijo que Era mujer Ella seguía insistiendo De que no era mujer Ajá Como lo que pasó Con Ofelia Pastrana Y el café Que siguió chingándola Ajá Y eso ya es como Que un acto De discriminación Totalmente O sea Ya es para ofender Ya es para violentar Ya es para Minimizar a alguien Y entonces Por eso La gente que Que está contra JK Rowling Hace eso ¿Tienes algún artista O tienes algún Músico que andines mucho? Yo creo que no Maluma No Creo que no Alguien que digas Todo lo que hace Este dato Me gusta Director de cine Un actor Como en mi caso A mi me gusta Este Wes Anderson O sea Las obras de Wes Anderson Todas sus películas Me han gustado Por la forma en que Filman Este Los colores Y la gama De personajes Que siempre utiliza ¿No? Pero pues Digamos que ese vato Dijera algo así De que no Que me emputan Los putos ¿No? O algo así Yo en lo personal No dejaría de consumir Las cosas Que él hace Nada por su punto De vista O por su opinión Tú harías lo mismo Con una Como en el caso No sé Digamos Que te mame Mucho Harry Potter Tengo amigos A los que Harry Potter Es su biblia Pues yo leí Los ocho libros Veí las películas Hasta me registré En Potter Y sus rastras Mientras hacía Hip Hop Todos vimos Hace muy momentito Pero pues ya La señora Desde hace tiempo Ya como que anda Muy opinadora En Twitter Y ya se le han salido Varias también Tiene un chingo De Barça Ese como que La gente Cuando ya llega A ese nivel De popularidad Y de De recurso Financiero O lo que sea Como que pierde Pierde el contacto O ya no se puede relacionar Con la gente Normal Porque pierde el contacto Con el mundo real Porque ya es como que Venerada Ya no la ven Ya no la tratan Como si fuera Una persona normal Y ya Entonces como que Se pierde ese contacto Y ya no sabe Qué pedo con el mundo Es natural Entonces ya Se quedó encerrada Justifica su transfóbica No, no, no Justifico Solo trata de explicar Cómo alguien Puede llegar A ese punto Ok, va Entonces ¿Tienes los libros De Harry Potter? Nah No, no tienes Ni uno No, ni uno ¿Y cómo lo leíste? No te llaman Después personal Ah, porque una exnovia Era súper fan De Harry Potter Y empezaba los libros Bueno Digamos que los tuvieras ¿No? Y que pues Iba a comprar las películas La colección Estuvo barata Hace poco Bueno Digamos que Comprar las películas Ahora con La forma en que Se está Hablando esta mujer De que Chance y Estran Nada más Piensa que Solo oído sexo Y todo eso ¿Dejarías de consumir Lo que ella hace Por su forma de pensar? No sé Es como si Hayao dijera Odio a los negros Los pinches negros No son personas No sé Yo creo que Tal vez Sí O sea Ya no sería Tan ferviente Fan de alguien Así Pero seguirías Consumiendo Sus obras Quizás Sí Como una Un tercer nivel De que lo vean La tela Lo voy a ver Mira yo Sí Yo sí Siguía consumiendo Sí Mira Como es como A ver si vuelvo a decirlo bien Cuando el río Suena agua y lleva ¿Cómo? Con Jackson Quizás que era pedófilo Y parece indicar Que sí lo era Pero me pone O escucho Thriller Ya estoy tarareando Y ahí estoy Y en mi mente Siempre piensa Pero fue pedófilo Pero no es pedo Está chida la rola Así estoy como idiota Lejando su música Como el de Samurai X Samurai X Es un muy buen manga Sabiendo que fue Este pedo De Nunca leí El manga Yo no digo Odio Este Su obra No me sigue gustando La verdad Yo Sería Sería muy hipócrita Si dijera Que dejaría de Una obra De alguien que soy fan Aunque pide diferente Yo tampoco así No yo digo Que no me deje De gustar Porque sea así Más bien Yo lo haría Por apoyar A esa causa O a la comunidad Ajá La comunidad Que sería algo así Como el juego A Fede Lobo Que sus fans Cuando dijo Ese retweet Bye Fede Lobo Bye Si fueron muy tajantes Ajá Entonces Yo no podría hacer eso Ajá Yo siento que Puede que sea Errónea su opinión Pero pues al final Como suya Pero porque no es Una opinión Que daña a gente Que es súper fan De alguien Y que le digas No pues a mí No me importa Esa pinche gente O algo así Pues también Está medio culero Que tu infancia Siempre veneraste A alguien Que creías Que era Como Bill Coyle Ajá Que te Que siempre Te aceptó Como eres Porque sus libros Es como que Mucha magia Y lo que sea Y al final Resulta que esa señora Que creíste Que era una persona Decente Realmente no le importa Es una mierda Y tiene esclavos Aparte que Dumbledore Y el otro vato Es homosexual Ah bueno Pero es que Le llaman TERF A esas feministas Que no aceptan A las transexuales A las transexuales Ahora Sabes que si me me gusta Que luego Los autores Por querer encajar En un grupo Empiecen a hacer Este Cambiar su obra Ah si A mi me gusta Que los autores Sabes Como Tu este que llamabas Este de Capeta Cuba Ajá Ah si Eso Mira Me gustan Sus conciertos Pero cuando Se pone en plan Ambientalista Y feminista Ay Cállate Y ponte a cantar La neta Haz tu chamba Tus ideales Me valen verga O sea Si está culero Eso de que Está chido Que apoya El feminismo Pero Que deje de cantar Una rola De ingrata Es una rola Más chida Todos se la saben Y todo eso Y ya que ahorita Nada es porque Pues No entra con Los estándares De ahorita Eso me molesta Lo que dijo Él es que no Entra con sus Propios estándares De lo que quiere Cantar Ajá Y ahorita Esa rola Impulsó al grupo Pues si Pero hay gente Artista Que su primer rola La que pega Es la que más odia Como el curco Que odiaba Smell Ice Team Spirit O como el de Zapito De Belinda Belinda El de Creep El que canta Lo de Creep Radio Que también Oye esa pinche canción Ya Porque la escribió Cuando era un morro Creep Ajá Que no es una chida La rola tampoco Que cuando Casi casi Acosaba a una mujer En esa canción La escribió Cuando era una época Cuando él era así Y yo entonces En esa época Ya no lo representa Entonces ya como Que ya no se siente Cómodo cantando Esa rola Ajá Como Belinda Cantando el zapito No, así A mí me pasó Eso con un webcomic Con Sinfes ¿Qué es Sinfes? Sinfes Era un cómic Que yo seguía Diario Como tres años Estuve siguiéndolo Pero ya luego Se optó Muy por el feminismo Radical Entonces Ah, sí Recuerdo Esa transición Transición Entonces dije Ya no Y de repente Se me olvidó Me gustaba mucho El estilo de dibujo Era sencillo Pero bonito Los domingos Era el cómic De coloritos De Sinfes Y luego Llegó un momento En donde Creo que ya había Unas niñas scout Que eran muy Este Yo ya no lo entendía Así ya De plan ya no lo entendía Y ya Dejé de verlo Fácil Habrá pasado Que como Cuatro años Y ya no he vuelto Ni siquiera Se sigue Pero era un cómic Que tenía como Desde 2005 Sin interrupción La verdad Ni respeto Para hacer eso Pero ya luego Dejó de llamarme la atención No sé si Ahorita volvió A hacer Porque era medio Sexualizado El cómic Mira yo acepto Que en cada Las obras Que no tengan censura Que se pueda hablar De lo que sea Ajá Como el Marqués de Sales Se llamaba ¿No? Hice un libro ese 120 días De su mamá 120 días De su mamá Que hasta lo leí Y estos libros De Chulé del libro De la Terapia de reconversión Ah bueno Pero eso no es Ciencia ficción O literatura Es como que Un manual De como Como Este Desputizar Como ¿Cómo se llama? Flagelar Desmosexualizar Torturar a alguien Un manual De como Torturar a alguien O sea Eso no tiene sentido Es como si fuera Un libro de autoayuda Para matar a alguien O algo así O sea No No conviene No ayuda en nada Bueno Dejarías de ser Fan de este Autor o artista O si seguirías Consumiendo su obra Puede que sí Sí Yo es igual Igual ¿No? No he visto ni siquiera La última De Animales Fantásticos Realmente ya Hay mucha obra En esta En esta Animales Fantásticos Ya nada más Es este Fan service Y va a haber otro Del niño maldito No sé Cómo se llama Que también es como Que Harry Potter El viejo Creo ¿No? Algo así Pero ya es una historia De que se está sacando Esa vieja Así que Necesita más varo O sea Yo ya no creo Consumir mucho J.K. Rowling Te quedas con la base ¿Y qué harías Y para remediarse Crea un personaje trans? Para cubrir Se me haría hipócrita Pero la verdad Me da igual Súper hipócrita Ya perdió Sinceramente Pero que si lo piensa Sinceramente En la historia Yo siento que La sexualidad De un personaje No importa mucho Como que Nada más me importa Más lo que haga Si hace el bien O el mal No, sí Sí estuvo chido Cuando jugaron En Stranger Things Spoilers ¿Ya viste Stranger Things 3? Ya, ya vi Cuando juegan mucho Con la sexualidad Porque cuando Este vato Steven Que se llama Steven El heladero No me acuerdo Toda la plática De la morra La hija de Uma Thurman Empiezo a decir Es que Cuando tú ibas en la escuela Yo me quedaba viendo Y te lloraba O algo así Incluso de querer entender Que la vieja Le gustaba a él Entonces cuando Pasan todo ese desmadre Dice Creo que ya me enamoré Me enamoré de ti Y ella Ah, no Yo me refería a No sé A Melisa Yo me quedaba viendo a Melisa Que por qué te veía a ti Yo soy enamorado de Melisa Ah, eres lesbiana Ese tipo de De argumentos Donde agarran la sexualidad De un personaje Para darle la vueltereta Se me hace inteligente Como el pedo racial En Spider-Man Homecoming Cuando la hija Pues es negra Y resulta que el papá Es este Que es hermano Que es blanco Y tú Ay, estás jugando Con un pedo racial Ese tipo de cosas Me gustan a mí En Star Wars Al final Hay un beso gay Un beso lésbico En la película Pero así Lo ponen Tipos Víjense O sea Como que se abracan Pero lo ponen En medio de la pantalla Y tú Ay, qué asco Pero si el ex Hámster lésbico 4K Team Lesbian Estrapón Enter Estrapón Pero este Yo lo dije Eso fue al calzador La neta No sé Tendré que verla Mucha gente dice Que muchas son Como que muy forzadas A ver Sí, exacto No es lo que me gusta Pero pues no sé Es como que Cuando te encuentras Alguien así Que no creías Y dices Que así es Pues no dice Ah, qué forzado Tu sexualidad es muy forzada Yo lo sabía Que eres el gay Por ser popular ¿Verdad? Es que eres el gay No, o sea Eso Lo ves Ya Bueno, pues ya No tienes que sorprenderte No puedes No debes de sentirlo forzado Bueno, vas a decir Que luego en obras Lo forzan ¿Como cuál? Como Siento que en Steven Universe Que Bueno, es que ahí Todo se ve Forzado Como queer O sea, todo es muy No sé Girly Ajá, muy lésbico Todo se ve muy lésbico De las gemas Y eso No se ve tan forzado Porque todo es así No sé Yo siento que sí Pues imagina Que eres hombre Y en tu universo Una vez hay puros hombres Ajá Y tú no sabes Que existen las mujeres Bueno, ahí se supone Que nadie tiene sexo Wey Ahí agarra la forma De la mujer Porque pues quieren Bueno, tiene forma femenina Nunca se sabe Si son mujeres o no Es que yo siento Tal vez No estoy seguro Que tal vez la gente Siente muy forzado Realmente porque No ha visto muchas obras Donde hay gente O gay O lésbico O lo que sea Entonces creo que En este tiempo Es un momento como De transición En donde ya Así es Cuando sigan Incluyendo ese tipo De personajes Ya La gente se va acostumbrada Y va a decir Ah, pues sí, ya Pues mira, mientras no Hagan una sirenita negra No hay problema Yo digo que el humano Es adaptable Y se puede adaptar A lo que sea Nada más tienen que Dejarse llevar Vivo, nada afecta ¿No? O sea, si la biología Dice que hombre y mujer Pero en qué afecta Aceptarlo No más que cuando hacen No, no Nada En que se está propagando Como un virus Y hay que detenerlo Ponte tus capuchas Y vamos a la A la logia Se pega esa mano Y más hay pocas de furios 19 grados en Veracruz Se comparte ese vaso Se te pega Se te pega, sí Oye, hubo casos Creo que un doctor Que enfermó a niños Con VIH 900 niños ¿Cómo? Porque usaba Reciclaba las jeringas 900 niños La era Que pobre Era más pobre Que yo en mi primaria Sí ¿Lo demandaron? No, no, no No sé Nada más vi así Yo no soy bebé Como Pero dicen que ya es más fácil Vivir con VIH Ya aguantas mucho más Que con un hijo lolero Sí Eso ya es incurable Ya Incurable Pero si está el niño Manqueando Y la mamá Pero, a ver, a ver Tal vez diga algo Muy estúpido Y la ignorancia Pero Te gusta una morra Y tiene VIH Y dice Roel, quiero coger contigo Pero tengo VIH ¿Le entras o no le entras? Literal Ah, a ver Ahí sí está difícil En teoría Debe no haber discriminación Y no sé si discriminación O sea, tú no quieres ¿Quieres cogerla? ¿Quieren coger? Tú quieres coger Pero tiene VIH Y tú En tu ignorancia Y dices Es que si cojo Me puedo contagiar Aunque use condón Pero si hay un factor ¿No? ¿Se discriminan? ¿Se discriminan eso? Pero parece que es muy seguro Sí es muy seguro con condón, eh Que yo sepa Sí es muy seguro Pero Pero hay todavía Le pegan a Ramza Con .0075%, wey Lo viví Se vi Pero es que en el Playstation Está mal programada Está la verga Yo lo vi, wey Yo lo vi Aún así un porciento Es mucho, wey Voy a jugar a la batería No sé por qué Le entras o no le entras Tú le entras Yo le voy a decir ¿Sabes qué? Sí, pero la neta Me da miedo Así que te voy a decir que no Yo por temor diría que no En mi ignorancia Yo también por temor Temor e ignorancia Probablemente Usar condón Mira, aunque tú lo enmiques Pero no En mi ignorancia Yo diría No, muchas gracias Te lo agradezco Pero no Ustedes comenten Si somos bien pendejos O no Porque pues Igual no me pueden forzar A tener sexo con el No, pues no No, no Pero, a ver En la ignorancia todavía En el supuesto de la ignorancia Esa persona con VIH Tomó un vaso de agua En la ignorancia ¿Tú tomarías ese vaso de agua? Ah, sí Ahí no hay problema Necesitas como 5 litros de salida O algo así Para que haya probabilidad De que te pegue O que la tipa tenga un problema Así como Hoyos O en la boca Te está escupiendo sangre Así Mientras no Te salió una llaga en la boca Y te quiero besar Y tú ¿Te besas o no te besas? De hecho eso sí es ¿Vas o no vas? Sí es probable No sé No sé No sé si se puede pegar así Yo tampoco sé Yo tenía entendido Que sí Porque por las llagas Sí Sí podría Pero va a tu sistema digestivo Y capaz si tú también tienes llagas Entonces ahí por dentro No, no creo que pase nada No, quién sabe Pero igual me daría cosa Si la ves Si la ves a veces Y el otro día Te está sacando Ya mátame Esa conversación Sería por el cual Jotacar Rowling Pensó eso sí Por la gente trans Puede ser En su ignorancia Decía Brian Lincoln Que todo sería lo mismo En su misma situación Pero estamos de acuerdo Que no tenía por qué Comentar algo así Como que no Pero lo expuso Porque Por idiota Por una conversación Donde el tema Se toque O lo toque O a la mejor Entendió mal La situación Con esta señora Que describieron Tal vez Y no supo Cómo expresar Mejor Ya ves que Antes creían Que todos los Somos suagres Tenían sida Y que todos Violaban Sí Todas unas locas Locas O sí Bueno Saludos Ya nomás Tenemos polémicos Por hoy Ya damos demasiado Ahí pueden ponernos Unos pendientes Hablemos un poquito De religión Para nuestro Toque diario De religión Para Raúl Ruiz Que me contaban El chisme De que se ganó La lotería Del SAT Eso puso En su tweet Raúl Que te devuelven Todo el dinero Que gastaste En el buen fin ¿Cuánto gastó El bato? Vamos a preguntarle ¿Es verdad? ¿Y eso? Se supone que sí Eso puso Raúl En su tweet A ver Raúl Agosito Dinos Si realmente Te ganaste La lotería Del SAT Es una tómbola Así que Un chico de papelito Y Así es Así me agarran Así es A ver Osito Imprimen todas Las boletas Del estado secuente De la gente que compró Y le dices Una mega tómbola Así Tal cual No Meten un enano Y lo van a nadar ahí Saca tu boleto Saca Que está colgando El enano ahí Y hace así ¿No? Y vas a agarrar uno ¿Es un enano? Un enano negro Un enano negro Gay Trans Alvino 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 Vegano Tuerto Es la fiesta Gay Ya me perdié En su conversación Dice Osito Lol Me regresaron Lo que gasté De un buen fin Te amo Sat en X Eso puso en su tweet ¿Cuánto habrá sido? Ojalá 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 Se haya sacado Buen baro Ojalá Dere un poquito De bolobancas Saludos Dice Raúl Ruiz Un saludo Del Nalgaplauso Para mí Ahora un saludo Nalgaplauso Plac 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 No sé Pero Ya lo hice Dice Ferrera M Yo tengo una sugerencia De tema Perfecto Carlos Bodoque Dice Espero que en este programa Si se cante Su rama mamalona Saludos Gracias Hay que hacerlo Espera al final del video Ahí lo vamos a poner O no O si Dale Dice También votó Por la rama También votó Mili Ninja Tuviste una falta De ortografía ¿Qué pasó ahí? Uy Uy También votó Por la rama Ok Dale Excelente El autocorrector El licenciado El licenciado En diseño gráfico Creo que si Diseño gráfico Supongo Si En diseño gráfico ¿No? Creo Si Eso dice en el wiki Del podcast beta Si Ay no Dice el señor Chango Me gustaría que contaran Si es que han tenido Alguna experiencia extraterrestre O al menos Lo más cercano Que han estado de ella Como a través De familiares conocidos O el caso Que más les mamó De internet O mausa Yo recuerdo Que cuando Mi mamá iba Casi una amiga suya El esposo De su amiga Era trailero Entonces El señor Juntaba muchas Revisas de año cero De esas revistas De índole Extraterrestre Y demás Entonces una vez nos contó Que en su viaje De camionero De repente Él tocó ver A lo lejos Bueno A lo lejos Que se podía alcanzar Un En una montaña Como un Rayo de luz Y se fue Que se bajó Y fue entrando Pues a lo más cercano Que pudo Hasta llegar A una parte Donde podía Ver como A 300 metros Este rayo de luz Y decía Que vio A personitas Alrededor de ese rayo De luz Y que se quedó Viendo un buen rato Ahí Hace que Hace que Como que De repente Voltearon a verlo Y el vato Se fue A la verga Y ya Dice que fue El contagio Que tuvo Ah Pero que miedo No sé si lo contó En verdad O porque estaba yo ahí Para meter miedo O que se yo Pero Contando su historia Y que juntaba Un chingo de revistas De año cero Yo supongo Que es verdad O sea la copia De una revista De año cero Ya más seguro Puede ser ¿Cómo? No sé la copió De una revista De año cero Tal vez Luego en año cero Y yo Cuando estaba morro Y vi una revista De año cero La veía así Como si fuera Como que Alar insoportable Reproductor con su El arco Como el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa madre Que salía en Indiana Jones El arco de los secretos O como fue? No sé El arco de la vida ¿Nunca viste en Indiana Jones? No Tú también estás bien El arco de la vida O algo así Es una madre Que tenían los nazis ¿No? Que persilaban Salía todo El conocimiento No sé qué madre era Eso que Porque luego te salían fotos Así De alguien Y de morro Pues te quedaba La imagen esa Y ya no podías dormir Entonces era como Que jugar de alberga Así Y luego estaba El estatero Y me da miedo ¿No? Me da miedo Pero a la vez Morro ver Esa Esa revista De año cero Nomás dice Que si vio Una ovni Cuando iba saliendo De la iglesia Hace muchos años Ya Eso estaba Le dio la amistad No, la vio Volando Se bajó ¿Cómo se llama? Doña Manu Doña Manu Mamá de Manu ¿Qué onda? Nos vemos en Marte En el futuro Sí, claro A sobres Bye Dejá 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 Pero es mamá Decimos Siento que no hay Varios ovnis ¿Sí? Los ovnis Los mismos ¿Se atacaron? No, pero ¿En qué paro Se atacaron? Pero nunca Estuve extraterrestre Que sería un sueño Ver uno De lejitos De lejos Ah, que puto eres ¿Qué harían si aparece un alien Y les canta el tiro A madrazos? Depende de qué tipo de alien Si es un alien Que está chaparro Va Si es un alien Que es como el de Capaz si es One Punch Man Capaz que tiene El brazalete De Jonathan Ritz Que le da super fuerte Y es así Y voltea así Y el pato Oh my Wabu Nani Si fuera como de señales No Bye Te da miedo esos Que salen alguiluchos Haga algo peor Que te empieza a bailar La colia Te reta un duelo De baile Bye Jodimos Y eso Este ¿Cómo se llama? Define El destino de la tierra El destino de la tierra Y el universo Bueno o la galaxia Este no sé Si lo estoy inventando Como en los dos Que yo se recuerda O igual Otra día Es que si no me acuerdo Muy bien la historia Algo así De que iban La carretera Rumbo a Puebla Que formina de Puebla Y los reto En algo de rap Y según La señora Y el señor Y tu mamá Sacó sus versos En su camioneta En su camioneta Y supuestamente Vieron como Una bola de fuego Los iba siguiendo Pero eso Sería algo De brujas Es una bruja O sea Es aterrestre Es bruja Obviamente Todo el mundo sabe Que las bolas de fuego Son brujas Hay como un millón De historias De eso En la mano peluda De bolas de fuego Sino brujas Bolas de fuego Qué pedo Pues aterrestre Si tú Le mandas aterrestre Le cantarías El tiro Si él me canta El tiro Pues sí Me voy a tener Un toque de defender A huevo Pero cómo sabes Que te canta el tiro Qué ademanes Hace como El chavo del 8 Y Kiko Que además Pelear Y tú ¡Oh, puto! ¡Oh, puto! ¿Ese señor Es el señor Universal de pelear? Yo creo Eso es la verga Loco Estoy bien loco Pendejo Estoy bien loco Ese Y lo encierras Al bando ¿Qué? 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 Capaz está suavecito Por ende Ajá Fíjate Dica que dices Hay una sociedad De ufólogos O sea Terrestres Que están por La UV La asociación De amigos Visitantes del espacio Me da ganas De entrar a ver Qué pedo Ya Creo que Ese vato Escribían en Ontiver Y hacía Como que Convivios Para ir a Lugares Así Zonas arqueológicas Y se quedaban Una noche Y se ponían A ver el cielo Llevaban telescopios Y todo Para ver Qué cosas Vían Se supone Que si vían Cosas Porque Si tenía Como que Mucho séquito Y se lo Vían como Cien personas A Imagínate Cien vatos Ahí Nada más Viendo Habrá Que Un episodio Especial De Bueno Van Cas Y los Alens Esa casa Está algo Grandecita Y si Tiene Su Su Plaquita En un Planeta Así Y gente Como que Bajando De una Nave A su Sesión Amigos Visitantes Del espacio Y Ajínate Que En el 2020 Ya Digan Los Pues aquí Estamos Queremos Popular Con los Humanos Entendlo Que PEDO Y Todos Son Machos Porque No sé Son como Namekus Ajá Pero Namekus Quien sabe No tenía Pito Quien sabe Pero aquí La pregunta Es Señor Chaco Tú Tienes Una Historia Exeterrestre Yo No Cercana Para Normal Yo Solo he Visto Lucecitas Así Hace Mucho Vi Que Como Una Especie De Semáforo Así Muy Alto No Como Y Nada Vía Que Se Hacía Y Daba Vueltas Y Se Fue Y Todo Así Mausan Mausan Estos son los de la mañana Carga Quieres Como conseguiste mi número 0800 Mausan Llama Siguiente Pregunta A ver No Pero dice Conocidos O el Que Males Mamó Internet O Mausan Jonathan Reed Foro de ellos Y La autopsia Según El de Que Se supone Que Cuando fueron A la luna Que Iban Caminando Y dijeron Oye Que son esas madres Y Houston Le dijo No Vayan Porque Son chacas No Vayan A quitar el celular Y ya Se fueron Para otro lado Pero si se veían Unas sombras Digo Que estaban Pero no Que todo fue Planeado Por Kubrick Bueno Firmado Por Kubrick Me mamas Que dían Kubrick Kubrick Pues que lo fue Dice Mi ninja Esa debe ser La del gato extraterrestre Que no vio En el pato trasero Si que fue Pues eso Fue un gato Fue un gato Terrestre Después había Jonathan Reed O el extraterrestre Se lo convirtió En gato Esa es cierta Probablemente Un extraterrestre ¿Cómo se llaman Los que se transforman? Transformers En gatos Sí Animales Ah Nahual Nahual Alien Nahual Un alien Nahual Vegano Así Estaba el extraterrestre Y me vio Vegano O vegetariano Porque ahora ya sabemos Que es diferente Yo no sé En qué refiere Pero Y así Y lo vio Tito Y el Omni Por lo que le dije Bueno y niña Dije que era vegano Pero dijo No soy vegetariano Creo que el vegano Son los puristas Que no pueden tomar Ni leche Los mamones Ni huevo Los turbo mamones Y los vegetarianos Creo que sí No sé Estoy en la misma noche Si yo no lo mato Me lo puedo comer Y hablando de conspiracionismo Ajá ¿Tú qué opinas De las pirámides de Egipto Y los mayas Y demás Que hacían también pirámides ¿Por qué hacían pirámides? Para llegar más alto Nomás Porque se habían mamalonas ¿Crees que se han de haber Cruzado las culturas? No creo Porque creo que A un güey Habían demostrado Que sí Podían haber creado Una máquina Para transportar Esas ondas Esas piedrotas Pero por qué Pero por qué Pero por qué Esas pirámides En ambas culturas Imagino que era La forma más Sin necesidad De hierro O metal Para hacer Una estructura alta De llegar más alto Ajá Como que apilas Todo en esa forma Y pues Llegas más alto Y pues Los aztecas O los mayas No creo que No eran los que Eran buenos En astronomía Que todas las pirámides Que hicieron Como que concuerdan Dependiendo de una fecha Del año De sus sombras Este Son acordes A esa fecha Y creo que había un vato En no sé En qué universidad De Estados Unidos Que hizo así Él Hizo como que La base De cómo iban a hacer Las pirámides Así de por qué Están en cierto ángulo En específico Dijo no Fue por eso Porque en ciertas épocas Del año Pues un vato Puso un palo Así recto Y cada ciertos días Iba contando Y no pues Este Hoy amaneció el palo Así La sombra El palo aquí Y en 100 días Apenas Acá Entonces ya fue Haciendo como que El cuadrito Ya consiguió Como 100 bloques De piedra Hizo su Su cosa en Minecraft Y ya Hasta que hizo Su primer Picross Sí Algo así Así mono Ya Bueno Siguiente pregunta Dice Segem Yo tengo Describan la cara Que hace el productor Cuando se les cae El roso Después de que le acaba La pila No sé si Pura risa Ya Una foto Para que veas No se puede ver El productor Toma la foto Y sale así Cuando Cuando los robots Dominen el mundo Y tengan toda la base De datos De sus rostros Y solamente yo falte Van a agradecerlo Que nos les salve El trasero Ojalá No hay ningún video Donde tú salgas ¿Verdad? Creo que no No Solamente salió Tu cuerpo Salió en un video Nada más Cuando jugamos En casa de Sam Sí Exacto Y ya Ah no me acuerdo De eso Lo voy a borrar ¿Qué sigue? Dice La cara sería algo así Como que Algo así Sí Sí Totalmente Y Por parte De DM Que nos mandó Mili Ninja Fue Otras barbancas ¿Cuál es el lugar Más frío En el que han estado? Yo En el pueblo De mis abuelos Durancingo Cuitavaca Oaxaca Donde el agua Estaba congelada En los pozos Bueno No es el mismo pueblo Pero yo En Panteló Chiapas Estaban A menos dos grados Y sí Llegué Había un Como que Un pocillo así Grande con agua Y toqué el agua Y era Hielito Y me fusioné con ellos Era soy Aismar Sub cero Sub cero Sub cero Wings Y empecé a hacer así Y te abrazó Sean desnudo Ah ya me acordé Sí fue ahí Y otro fue en el cofre de Perote Cuando fui con No tenía Y compañía Pero yo no llegué Hasta la punta Yo sí Se hizo así Llegó hasta la punta Y se hizo así Ya estuve congelándome Como por dos horas Y llegó Sean Sí mucho oxígeno Y chingo de frío Estuvo horrible La verdad Sí estuvo horrible Ya ya Fíjeme Ya fíjeme amigo Sí Tuve un productor Lugar frío La verdad No he viajado A muchos lugares fríos Creo que lo más frío Que está En mi lugar Fue en el estado Es aquí en Veracruz Cuando hizo el chingo De frío Pero no era muy Veinti No Quince grados Quince grados Es lo mínimo Que estaba yo Y ya me da mucho frío Creo que aquí en Veracruz Creo que lo máximo Como estos dos Es como a Diez grados Y habrá sido así Recuerdo que fue Como a diez grados En la época Que se sonó Avatar Ajá De James Cameron Fue un diciembre Enero me parece Sí Hubo una época Que fue El liceo más frío De Veracruz Y ya Y dice Tienen un conjunto Tienen su conjunto De ropa Para el frío ¿En qué consiste? Yo tengo un pants Y camisas Como tres así Como que Sudaderas Que me llegan Hasta acá Y ya Pero pues sí Y digo Nada más dos pants Y ya Yo tengo dos Sudaderas Y uso mezclillo O pan Un pant Pero pues también Tengo un chaleco Que parece como de Mi abuela Que es como Parece como vagabundo Cuando me lo pongo Pero es muy calientito Yo tengo como Una de esas chamarras Como de Nini Que es como Toda cubierta De cuadritos Ajá Y es la uso Para mi casa Y aparte Para salir Tengo esos suéteres Que tienen como Que el cuello De tortuga Formal Más o menos Me gustan mucho Los otros de cuello De tortuga Yo siempre he querido Cuando hace un chingo De viento y demás Siempre he querido Ay por qué no me lo compro Un cubrebocas Porque si luego Cuando entra mucho frío En las cosas No me bajan a mí Pues así usas tu bufanda Siento que me la reseca Ya la tiré esa madre Se me reseca Muchísimo la nariz Pero no se le gusta La cubrebocas Y luego cuando se me reseca Un chingo la nariz Me da una infección Y después de una infección No Empezate a sed Desonudar Desonudar Me bajan como Dos o tres días Con una pinche gripa Horrible Y en la noche ¿Con qué duermen? Cobijita Mi sábana y cobija Yo con un pants Tengo para ahí Ahorita cuando hace frío Un pants y una camisa Que tengo de manga larga Ah pero de ropa Las dos Las dos Ropa y cobija Pero por lo general Duermen más en calzones Wey O eso es encuerado Uso pants Y una playera de Kiss No soy fifí Como la cara Que usa pijamas Yo de morro Si tenía una pijama De los patos asesinos Que eran como eso Como que jugaban hockey Esos patos No sé No sé si se acuerdan Esa caricatura Me gustaba mucho Esa pijama Pero es mi mami En unas pijamas Pues decía ¿Por qué quiero una pijama Si no la puedo sacar A la calle Esa camisa No sé Podría salir en pijama Pero nadie te lo No es como que Yo durmo en short Y camisetas sin mangas Y me cubro con una Colcha de esas Del tigre A huevo Pregunta también Dice Se lució Ninja Rol ¿Cuál fue el trabajo Más ridículo O momento Más ridículo Que viste con los chavos De sus trabajos finales? Pues Empezar Para empezar Luego los chamacos Este Llegó un vato Esta semana Que ya se iba a grabar Para ingeniería En sistemas Y digo Este Es que quiero Me piden que imprima Un Un sobre Tamaño oficio Es que nosotros Tenemos el El servicio De imprimir En sobre Tamaño oficio Para que metan Todos sus papeles Y boletas Y ya Pero ellos Nos tienen que hacer El formato En una hoja Tamaño oficio En word Y luego que la convierte En pdf El vato No sabía No sabía Hacerte Es que Como lo convierte En oficio Y yo así Necesita este vato Se va a graduar De sistemas Y no sabe hacer Una puta hoja En oficio Ni convertirla En pdf Digo no Pues hace las líneas Yo vi como el vato Estuvo luchando Por hacer eso Y su tesis era En programación Para un sistema Inteligente Para la línea De no sé que mamada Del reactor Número 4 Va a mamar Laguna Verde Por culpa De ese pendejo Porque no sabe Hacer un archivo Me molesta Que en el techno Tengan la fama Así de que Oh esto aquí Tome ingenieros De verdad Y no les dan Un puto curso De De ¿Cómo se llama? Ofimática Informática Básica Me desespera La uve Por muy pedor Lo que sea Pero al menos Si te da tu cursito De word Powerpoint Excel Lo básico Pero te lo pone Y estos mecos No saben Son graduados Que van a utilizar Tú te sientes seguro Que el hecho De que alguien Que va a estar En Laguna Verde No sepa hacer Un archivo En Excel O no te sepa hacer Una hoja Tamaño Yo no Yo no voy a dormir Ya Pero bueno Este pendejo No puede Va a pasar Lo de Cherno No convertirlo en oficio Y el vato Estaba así Y digo A ver A ver Que es lo que tiene Y sabes que terminó Haciendo El vato Tomó una screenshot De una Imagen que tenía Lo recortó Y lo puso Y todo de lado Porque ni para poner Así De clic derecho A ajustar Imagen No supo hacer Y le digo Bueno ya Convirtelo en PDF ¿Cómo le hago? Y puso A buscar En Google ¿Cómo convertirlo en PDF? Y yo así Ese Ese Work Que te vas a tomar No mames Estaba bien desesperado Con esto Todavía había sido Un vato de administración Bioquímica Me vale Pero era de sistemas Y no sabía decir eso Me amargo ¿Tú no dijiste sabiendo? ¿Eh? ¿Tú no dijiste sabiendo? No Estos pendejos de sistemas Güey ¿Y qué tiene? Bueno pues eso es como Informática Si es informática Mira De seguro Se va a programar En ensamblador Ajá Me fue Me fue Tú estudiaste Y se va a usar Pascal Tú estudiaste un chingo De ingenierías Pero ¡Eh! Va a configurar Esemo No para que me quiera Ahorrar la hueva Pues estamos hablando De alguien que ya se va a graduar Güey Que ya tiene que tener Que ser sus conocimientos básicos Usted pues ya sabes Tampoco en la luna verde Va a entrar como Supervisor de seguridad Supervisor de convertidor De Word a PDF Ojalá Y no le den chamba Qué bueno Mientras estamos Aquí en video volando No lo verías Y se lo puse en PDF Y el vato estaba así ¿Y lo hizo? No Lo tuve que hacer yo Ah bueno Tomeco el vato Le cobraste Sí Se le cobró 70 horas El servicio Por convertirlo en PDF Podmeco Y también pregunta Si ya se ha ido Gente sin pagar Sí Se ha ido gente sin pagar ¿Y qué hace? Pues ya ¿Qué podemos hacer? Luego hay un ¿Se los esconden ustedes? No No ya no podemos hacer nada Llegó La semana pasada Tuvimos un problema Con un maestro Que quería hacer algo De O sea Algo de sus boletos O algo así Pero pues ya era Más allá grande Y viejo y estúpido Entonces quería que No me sé cómo meterme No me acuerdo ¿Cómo se llama la página? Y seguro Es fan de Bolabank Del hijo estúpido Role Del curvo Y así Bueno Y ya Le digo ¿Cuál es su clave? Es necio que andaba Caso que no pudo Estuvo como 20 minutos Y así Ya no puedo Y se paró Y le digo Este Van a ser 5 baros Ay tú Me vas a comer Que no pude ¿Qué culpa tengo? Y me da un billete De a 100 baros De a 1000 Así de puta Me convenía Le iba a dar monedas Porque no teníamos cambios Y me vas a dar monedas Y yo su neta Ojalá y te maten Pinche maestro Pedor Y el vato Va a decir No Yo ahorita Este Voy a cambiar Y ahorita te regreso Y le juré Le juré Que si iba a venir No vino más Y creo que hace como Dos días Y que pasó Enfrente Y pero había Mucha gente Que no lo sé Oiga mis 5 pesos Puto Se ve que se muere Pinche maestro Aguas Tírale Tira el equipo Aparte de tu madre Productora Así me pasó Ayer Tiene en Office Depot En Office Depot Estuve como 40 minutos En Office Depot Viendo muebles Yendo aquí para allá Y se sacaron Como tres veces Unos vendedores Y algo que se le ofrezca Y yo no A veces ahorita nada O sea Algo que se le ofrezca Algo que le pueda ayudar Y yo Bueno Tiene cable Convertidor de DisplayPort A HDMI No Nada más Tengo los cables Que tengo aquí Déjame ver En la bodega Dame dinero Ya No sé si me veía Sospechoso O O Querer abordarme Para vender algo Y me dijo Uno Algo que le interesa Algo que Que se le puede ayudar Y se dijo Ah bueno Aquí una silla ¿Cuál silla quiere? No pues Esta Digo Ah ¿Tiene problemas con tarjetas? Me dijo Nada más tengo No No tengo ahorita Dijo Pues es que ahorita Con Pero no Es que tengo Ve que su página De internet Tiene meses sin intereses Ah Si es que las promociones De tienda Y luego Con páginas No son las mismas Pero Que si ya quieres No pues esta Y checa En su SKU Ah si Tengo cuatro en bodega ¿Lo vas a querer? Dije Si Ah pues viene Dale a comprar aquí Dale a mandar a sucursal Y se te Ahorita El mismo que te puede entregar Dije Ah la buena ¿Le la compraste? Si la compraste Suamente Pero dije No Jormis Pero Estaba con Algo que iba a pasar Algo con la de Layo Con su monitor Y dije Si compro esa madre No va a cajar con el crédito Para la de Layo Y le dijiste Tiene color chedrón Ah Pero no está en chedrón ¿Verdad? ¿Qué? No No Es que combina con la oficina Así me pide el cliente Se me decía ¿Y por qué no la compro? Ah Es que vi mi tarjeta En el trajo En la traje Pero Es que luego vengo por ella No Con el puro nombre puede No 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 Dije Te ha tomado una foto Y te pusieron en la puerta Es sospechoso Moroso También pregunta Roll ¿Cuándo te vas a comprar un Switch? Pues deja que termine Apagar la compu Y ya vemos Porque me interesa El Animal Crossing Está bonito Ya te dije que te la puedo comprar Hasta abril Hasta abril El señor puede ¿Han caído en un video De gemidos o similar Como más personas alrededor O en su trabajo O como mi hermana Carolina En el podcast Número Sí Yo sé que Ya conté la historia De que una vez caí Tenía volumen alto Y escuchaba mi mamá murmurar Creo que Manuel Estaba viendo videos De violaciones ¿En serio? Pobre tu mami Ex videos Violaciones and rape Doble rape Yo sí 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 he caído Sí El amor Ay ¿Cómo es posible Que esta mujer Abre tan bien El español Y tú Ay a ver Yo cuando Había videos De que decía La gente no entiende Vuelve a caer Como siempre Y esa madre De gemidos Y era una La foto era como Un video De una Inundación Hay que hacer uno Para que no sea gemido Sino que sea Que no sea Que no sea Algo morboso Sino que ¿Qué es eso? Al hacer un video Así Ya Lo vamos a hacer Por un video Pero cuando Cuando lo escuchas Es que es cagado Que idiota Ya 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 Pero es que He visto Que no está No sé El presidente Del ayuntamiento Así Y Hasta se le cae En plena Conferencia Sí Ya Todo el mundo Conce el sonido Ya Casi Si me cachan Que si estoy Viendo porno Y Todavía más Preguntas de Ninja Frente Todavía hay más Se puso Corrente Viendo episodios Viejos ¿Qué pasó Con el ente Blanco Que mencionaron En el nuevo episodio En un episodio Del cual Tanto rol Y no hubieron Llamaron a Scooby-Doo Sí Ya lo cachamos Y dijo Hubiera Podido Vengarme Si no hubiera sido Por ustedes Estúpido perro Tal vez fue por Sugestionarnos Pero cuando me contó Eso rol Fue que yo Casualmente lo empecé A ver Pero como rol Ya no he visto Yo tampoco Ya he visto Entonces Como nota Yo duermo Todos los días Que van a grabar Aquí en la sala Y no he visto nada Creo que es Es por sugestión Yo creo que Rol Se hizo menso Y dijo Ay vio un Dente blanco En las para Casualmente Miedillo Yo sí lo vi aquí Te lo juro Pero bueno Pero bueno No me quieres No vio Ya Ya ¿Llamas a Scooby-Doo? ¿Eh? ¿Llamas a Scooby-Doo? A Scoop y a Shack A Shack Vean ese Cómico Tenemos un mensaje Directo de Mauricio Garduño Ah Sí es cierto Y dice así Dale dale Ilustre Patreon De este podcast Igual que Dice Dice Hola Les envío Saludos Para agregar A sus amigas Solo las fiestas De trabajo Les menciono Que en donde yo Trabajo actualmente Ya se van las fiestas Típicas de la empresa A las cuales Ni yo Ni mi grupo De trabajo Fue invitado Somos el área De operación Lo cual es 24-7 Y Se sentí Y Se sentí Y Se sentí Se sentí Alia Y si no Tenían pendientes Por el día Se podrían Retirar Pasó al lado De nosotros Y se siguió Ignorándonos Pues si está Colero ¿No? Sí Es como Es como Yo me hubiera ido A chingar Pues si Tu pinche trabajo La verga Contra la Mira al F4 Todo Hace poco Salió un video Audio O audio Nada más De una señora Que era Como gerente De una Grupo de personas De una subdirección No sé si del gobierno O de una empresa normal Que decía Ay No vamos a invitar A los de la guardia Porque son bien apestosos Y son naquitos Y Que Se encuentran Bolobancas Sí Aparte Van a ir a la fiesta Todos sucios Y apestosos No hay que invitarlos Y aparte Como están lejos Ni les va a dar tiempo De ir Por eso Sí son lejos Para que no fueran A la mierda Mucha gente culera Mierda Pero es que Si van a Pasositos ¿Qué haces tú? Pues 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 es una fiesta De la empresa Para que todos vayan ¿No? Aunque apestemos Aunque apestemos Tienen que invitarlos Sí Pero también Si pasa ahí junto A su ¿Qué fue? Jefa supervisora ¿No? Si pasa ahí junto Y ni siquiera les dice Algo como No sé Algo chistoso O algo Para saludarlos Pero sí Gracias Mauricio Por tu Historia Y tu De la nación Como siempre Te queremos mucho Papi chulo Dice Hola Mauricio Disculpa La respuesta Te agregamos Tu historia Para el siguiente podcast Se los agradezco Les mando saludos Y abrazos De Tamal Para ustedes Gracias Saludos Y abrazos De Tamal También para ti Sonrisa ¿Qué es? ¿Se divinas Quien te escribió eso? Te vas a ganar 100 Bolo Points Que la de juntar Un video Te ganas Un pesito Es el equipo De Community Managers Del Bolo Banca Que quizá Quien se ha robado El malo Oye No, sabe No, sabe No, sabe No, sabe No contratamos Alguien con el Dinero Le pagamos Un dólar al mes ¿Y qué más tenemos? Comentarios De Facebook Yo no puse ¿Tú pusiste algo? No Excelente Excelente Bravo 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 Pero, pero, pero También está el de YouTube En YouTube Nos contestaron muchas cosas Ah, aparte Fui a Medellín Esa semana A apagar El terrenito Que mi mamá dejó No se había apagado El perediano Y fui a apagar A Medellín Pensé que acababa Bajar fue Medellín Pero está bien cerquita No, no está lejos De negocio Para allá Me había hecho Como una media hora Yo creo 35 minutos Cuando mucho Y acaban de remodelar Y está bonito el baño Un baño Del ayuntamiento De Medellín Dices, ¿no? Sí ¿Le tomaste fotos? No, imbécil A ver No fuiste De Comentarios Tenemos 17 comentarios A ver A ver Ser Jiménez Buen episodio ¿Qué onda con la constancia? Por cierto Esa planta para té Que dice No clover No la conozco Y soy de Oaxaca Fin El tepilchico Y Dice En su certificación Esa certificación De que pues ya Es master Segin Dice Sobre la renta Por donde yo vivo Que es en la CDMX Medio chacalón Las rentas De departamentos Dos recámaras O sea La cocina y baño Andan entre 3 mil y 5 mil pesos Por donde trabajo Que está bien fácil Entre reforma Y la condesa Por mismos departamentos Está en la renta De 8 mil y 10 mil pesos Es muy caro Y son las de las más baratas Hace ya unos 8 años Que estuve buscando Donde rentar El promedio era 5 mil Todo lo anterior Sin servicios Ni mantenimiento A la larga Está demasiado caro El promedio es mucho Mucho más alto Pero Pero de repente Si salen rentas De ese precio Pero obviamente No duran ni un día Jorge Alberto Cruz Dice ¿Rentas de 10 en esa zona? No lo creo Según yo Están más caras Y como dice Por siempre El promedio es mucho más alto Raúl Ruiz dice El oro de la religión Está muy complicado Mejor ni moverle Pregunta para Rolando Frida Kahlo ¿La danza de la pintura? Sí Definitivamente Y le gustó mucho Mi Este ¿Cómo se llama? Mi imitación De hacker De película O serie de CSI Así dice Demasiado Arduño Dice Monólogo de la ciberseguridad Del 10.25 al 10.12 Lo mejor que he oído La verdad son muy chingos Contestando algunas Deodias teológicas De nuevo Sejín Sobre el catocin Catolicismo El catolicismo Tiene una dogma Que es como el DLC De la Biblia Este ha sido creado Y cambiado con el paso De los años Por el papado Se supone que el papá Fue elegido por Dios Y tiene línea directa con él Por ejemplo Hace pocos años El papá declaró Que la purgatoria Ya no existía La purgatoria era parte Del dogma Porque no se menciona En la Biblia Digamos que le hacen Parches periódicos Otro DLC De la historia De origen del diálogo Originalmente Lucifer Era un ángel Que quiso ocupar El lugar de Dios Y entonces fue condenada En el infierno Y se volvió El rey de las tinieblas Esto tampoco es De la Biblia Es dogma Adorar a los santos A la Virgen María Y las oraciones específicas También son parte del dogma Por último Si tienes la creencia De la trinidad Que Dios es a la vez El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Por eso es que Se adora a Jesucristo Directamente Porque es una parte de Dios Sí Técnicamente Jesús Es su propio Padre Interesante Y le respondieron Esas posibilidades Como siempre Creo que mejor Hay que esperar A la versión completa De la religión Que lo diga Con todos los delicios La Game of the Year Edition La Biblia of the Year Edition La Dogma of the Year Y Saldo Rivera Bolo, Vanes Y qué pegs con la corbata De Radcliffe Con Alberto Cruz Qué pedo con tu corbata Decirme qué pedo Qué pedo Quería ir fancy Quería ir fancy Y ya Y ya Y ya Y ya En mi Twitter Bueno En mi Twitter De huevo acá Digo Este Hay un comentario De Mauricio de la Rosa En donde Estás borriendo Ah, sí Hicimos un Tile Lapse Espero les guste Espero que el video No se haya corrompido Como la vez anterior Ojalá El video pasado Tuve un problema Con el video Y si mueves el escobo Me imagino Cómo mueves el recogedor Pues bueno Qué más Ya estaría todo, ¿no? No sé Tú dime Ya, es todo No sé, Manuel Tengo algo más que decir Pues yo le mando saludos Pues al podcast Beta Como siempre A Caro A Caro A Daniel A Camuy A Camuy Ya ninja, obviamente A su novia Mika Ajá A Moricio Garduño A César A A Millie A Jojo Reyes A nuestros patrons Gracias A Jebus Que me dijo decir Cómo llegar a Medellín A A A mi amigo Monse A Monse Que el camino pasado Le iba a mandar Pero se le pasó Ajá A Eduardo Rojas A A Miguel Del WoW A Lion A Sehim A grupo de Whatsapp De Que voy para el 38 En el WoW Entonces me cuesta Ya que Cuesta más Cada vez más trabajo Subir nivel Que se llama Christmas Wars Season 6 Al Sam Que anda vendiendo cosas Al Sam y Morgan A mi hermanito A mi hermana A mi papá A mi prima Alma Y Creo que Ya Sería a todos Bueno pues A los Riega A Aldo Y sus dos hermanos René y André Y a la vaquita A la yiruga A la cintia A la doña Si llega a leer esto Oír esto Otniel me preguntó Que cuándo acabamos De grabar Bolobancas Porque según Creo que iba a traer Algún postre De esos que hacen Ah si cierto Faltan como dos días Para navidad Cuando salga este programa Pero como Como dice Mucho ¿Qué? Mucho Habla y poco Mucho Muchos reyes Y pocas novedades Ajá Así que pues A ver cállale para acá Te esperamos Bueno Si ven este programa En navidad Feliz navidad Adiós Y si no Feliz año nuevo Hope A no Tú tienes que hacer Hope Y si no Feliz amana santa Depende de que Dúne lo veas Amana santa O Halloween No dé Bye Bye Hasta luego Bye Si no se empiece Más de reyes Que asco Hola Buenas noches Ya estamos aquí Y aquí está la rama Que les prometí Que les prometí Venir a cantar Pero me guinaldo Me tienen que dar Naranjas y limas Limas y limones Mariela virgen Que todas las flores En un portalito De cal y arena Nació Jesucristo Por la noche buena Y a la medianoche Un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Sacatito verde Lleno de rocío El que no se tape Se muere de frío Ya se va la rama Muy agradecida Porque en esta casa Fue bien recibida Ya se va la rama Por la oscuridad Y a ustedes deseamos Feliz Navidad Ya se lava la rama Con picos de alambre Porque en esta casa Se mueren de hambre Fin Fin Pinche rama Estas pedo Raquel Que coleo SR Vamos 꼭 Ya se va la rama Dam Em El illi TA